Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Bajando la cabeza, Luobo lanzó la queja en este momento, y en este momento pensó que sería mejor no prestar atención a la situación allí. Después de todo, la persona que se hacía llamar Washion en este momento obviamente estaba aquí para ayudarlos. Si él estuviera allí, ese anciano no tendría ninguna posibilidad de violar a Anie. Entonces, después de que Vivi se acercó, los dos todavía estaban peleando entre sí, pero Luobo no prestó atención, sino que se acercó a Kuina para revisar la herida de Yun Sinan, que yacía en el suelo. Afortunadamente, es solo que el hueso está un poco roto y la mansión interior resultó un poco dañada por el terremoto, por lo que no es un gran problema cuidarla. Después de comprobar a Yun Sinan, dijo Luobo después de suspirar de alivio. También después de revisar a Yun Sinan, los ojos de Luobo se posaron en las dos personas que todavía estaban discutiendo por segunda vez. En ese momento, los dos ya estaban discutiendo y sus rostros estaban rojos. Tal vez también se dio cuenta de que estaba haciendo tanto ruido y no podía aprovecharlo, por lo que el anciano centró su atención en Vivi, quien solo se acercó y llamó a su tío, pero no hubo ningún sonido. Veinte niña, déjame decirte, es mejor juzgar al maestro rápidamente, los mayores frente a ti son una buena lección, si sigues a tu maestro, tarde o temprano tendrás accidentes. El anciano habló con seriedad a Wei Wei Sai. Y en ese momento Vivi solo estaba pensando si debería ser juzgado o no. Al escuchar lo que dijo el anciano de repente, casi asintió de mala gana. Afortunadamente, reaccionó rápidamente y dijo apresuradamente. Maestro, no bromes. El maestro me cuida mucho, entonces, ¿cómo puede pasarme algo? Después de terminar de hablar, Vivi le sonrió al anciano, pero esta sonrisa fue un poco forzada, después de todo, después de solo llegar aquí, comenzó a alejarse de su maestro intencionalmente, no como al principio. One piece, su maestro lo pasó por alto. TCH, no provoques nuestra relación maestro-alumno. Antes de aceptar aprendices, lo encontré con la vieja varita mágica. Vivi lo encontró bajo su guía. Con respecto a la provocación del anciano de su relación maestro-estudiante, Hua Xion expresó su descontento. La vieja varita mágica también está aquí. Obviamente, el anciano ignoró directamente la insatisfacción de Hua Xion, pero se sintió atraído por la vieja varita mágica en sus palabras. No sé sobre eso. Hice la pregunta hace unos años cuando todavía estaba en Daxia. Aunque estaba muy insatisfecho con el anciano, Hua Xion no tenía la intención de no responder a las palabras de la otra parte. Preguntar hace unos años. ¿Será que ya calculó lo que sucederá en Daxia? Después de escuchar las palabras de Hua Hua Xion, el anciano dijo sorprendido. Creo que debería serlo. Después de todo, los tres estudiamos con el maestro, y al final heredó todo el manto del maestro. Hua Xion asintió y dijo su suposición a Japón. También es porque calculó con el gran maestro en primer lugar, y con la adición de la fruta dada por Dios que obtuvo más tarde, puede haber calculado lo que sucedió en el gran reino Shia. El anciano asintió con la cabeza. Bueno, mayor. El viejo palo de Dios del que estás hablando es un sacerdote taoísta llamado King Fen que ha estado vistiendo túnicas taoístas andrajosas. Justo cuando estaban adivinando si el viejo palo de Dios había venido a este mar, Ludo Bo en la distancia sintió que lo que describían el hombre era muy similar al viejo sacerdote taoísta de King Fen que conocía, por lo que lo interrumpió. Sí. El nombre taoísta de esa vieja varita mágica es King Fen, ¿cómo lo sabes? El anciano Risa no expresó ninguna insatisfacción con la interjección repentina de Ludo Bo, pero solo porque Ludo Bo y los demás bloquearon su tratamiento en este momento, por supuesto, no hay un buen tono para Ludo Bo en este momento. Conozco al mayor King Fen. Siguió el bote del menor y vino a la isla. Y el menor vino aquí para encontrar a alguien, y él fue quien lo instruyó. Al escuchar lo que dijo el otro, el viejo bastón mágico del que estaban hablando se llamaba King Fen Go, Ludo Bo tiene una conclusión en su corazón, después de todo, no debería haber muchas personas con su nivel de cultivo en el gran reino Shia. Después de agregar que dijeron que el viejo bastón mágico era su hermano mayor y que también había recibido todo el legado de su maestro, Ludo Bo estaba aún más seguro de su suposición. Después de todo, para una persona que es poderosa, tiene un nombre taoísta de King Fen y también tiene el apodo de un viejo palo mágico, no debería haber otros talentos además del viejo taoísta King Fen que vino a la isla con él. Entonces, cuando habló, el tono de Ludo Bo fue muy respetuoso y, al mismo tiempo, también insinuó en sus palabras que la relación entre él y los demás y el viejo sacerdote taoísta no era mala, después de todo, él todavía vino aquí por su cuenta. Bote. En cuanto a por qué Ludo Bo interrumpió repentinamente en este momento, no hay otra manera. Aunque Hua Xion, que apareció de repente, es decir, el maestro de Bibi, se ayudó a sí mismo y a otros a detener al anciano, la relación entre la otra parte ha sido de disputas, pero a juzgar por el hecho de que se quejan de las deficiencias de los demás y no lo han hecho. Se atacaron, su relación definitivamente no quiere ser tan discordante como muestran. ¿Qué pasa si Hua Xion se enoja y se va después de decir que no puede vencer al anciano? Anie seguirá siendo arrebatada por la otra parte. Después de todo, no hay nada que pueda hacer al respecto. Sucedió en este momento que los escucharon hablar sobre el viejo palo mágico, dijo Ludo Bo en voz alta con la mentalidad de intentarlo. Después de todo, primero acerquémonos a la relación, y luego la otra parte no mirará la cara de Hua Xion, sino que también mirará al viejo sacerdote taoísta, para que esta peligrosa situación se resuelva fácilmente. Pensando en esto, Ludo Bo no tuvo más remedio que elogiarse a sí mismo en secreto por ser inteligente y, al mismo tiempo, una pequeña sonrisa apareció inconscientemente en la comisura de su boca. ¿Qué, dijiste que viniste aquí bajo la guía de esos 237 viejos bastardos? El anciano continuó preguntando como si no entendiera el significado de las palabras de Ludo Bo. Así es. Ludo Bo respondió en voz baja a las palabras de la otra parte. ¿Dónde está ese bastardo? Dime rápido. Después de escuchar las palabras de Ludo Bo, el anciano no tuvo ningún escrúpulo como si Ludo Bo quisiera pelear, pero se dirigió directamente a Ludo Bo enojado y le preguntó. Mayor, ¿tiene alguna enemistad con el taoísta King Feng? ¿No son hermanos y hermanas? Para el anciano que de repente apareció ante él, Ludo Bo estaba tan asustado que incluso Han salió. Afortunadamente, Ludo Bo también estuvo navegando en el mar durante tanto tiempo. Sí, los maestros que he visto también tienen lo siguiente, para que no se queden boquiabiertos por el golpe repentino del oponente. Es solo que cuando estaba hablando, el sudor fluía incontrolablemente y, al mismo tiempo, el corazón de Ludo Bo se aceleró repentinamente. ¿Será que adivinó mal, aunque los dos son hermanos, pero este anciano le guarda rencor al anciano sacerdote taoísta? Por un tiempo, Ludo Bo también estuvo un poco inseguro. No es nada para odiar, es solo que bebió el vino fino que yo había guardado durante 50 años hace un año. Piénsalo, guardé el vino durante 50 años. Estaba reservado para celebrar cuando curé a alguien. Sí. ¿Solo por estar borracho así, crees que debería estar enojado? Dijo el anciano enojado. Luego. Punto punto punto. El anciano no miró la expresión de Ludo Bo, pero continuó. No dejes que el anciano lo vea, si lo veo, lo haré, oh. ¿Qué harías si lo vieras? Justo cuando el anciano se quejaba solo frente a Ludo Bo, una voz muy pacífica de repente vino detrás de él, interrumpiendo sus palabras. Pobre de mí. Parece que fui demasiado blando de corazón al principio. Al ver que cada vez que mi aprendiz junior toma a un aprendiz, uno de ellos tendrá un accidente. La bondad momentánea cuenta para él. Significa que la niña frente a mí puede frenar el destino de su hijo menor, así que lo recomiendo. Al ver a Vivi ahora, solo quiere decir que lo lamenta. Los rostros de las dos personas que escucharon estas palabras se contrajeron visiblemente. Efectivamente, el hermano menor sigue siendo el mismo hermano menor, y el hecho de que sea codicioso por las pequeñas ganancias realmente no ha cambiado en absoluto. No está mal, no está mal. Al escuchar a Vivi llamarlo tío, el viejo taoísta finalmente sonrió y asintió con la cabeza lian lian. Ludo Bo rápidamente apartó los ojos de mirar la obra, dejó el ataúd sobre su espalda, abrió la tapa del ataúd y miró a Anne dentro. Hermano mayor. Annie sabía que encontrarías a alguien. Annie, que acababa de despertarse, abrazó el cuello de Ludo Bo y dijo con una cara linda. Bueno, hermanos, ven que sus sobrinos también se han conocido, ¿no deberían darles un regalo de reunión? Huashion terminó su oración mientras se lamía la cara y luego miró sus dos ojos así. Hermanos, ¿qué pasa? El viejo taoísta lo miró con algunas dudas y dijo. Todavía conoce a este hermano menor, después de todo, crecieron juntos y también sabe cómo es su personalidad, pero nunca tuvo una apariencia tan vacilante, siempre decía lo que fuera. Vino a su mente, por lo que el viejo taoísta estaba un poco desconcertado. Incluso Lisan a su lado estaba lleno de signos de interrogación. No sabía qué quería hacer la otra parte, así que lo miró con las mismas dudas. Dos hermanos mayores. Esto, al ver la expresión satisfecha del viejo taoísta, Huashion también se acercó a ellos con una sonrisa en su rostro y dijo, pero cuando hablaba, parecía dudar en hablar. Entonces, en este momento, cuando el viejo taoísta vio a la sensata Vivi, pensó en su corazón, ¿por qué le indicó a su subalterno que aceptara a este aprendiz? ¿Por qué no vino solo? www. En ese momento, en el desierto de Arabasta, tres personas vestidas como indios Asams estaban sentadas débilmente sobre una pared rota y suspirando. Más importante aún, los dos tíos frente a mí están a punto de dar un regalo de reunión, como ancianos, es imposible dar algo malo, después de todo, soy tan lindo. Por otro lado, después de escuchar la ceremonia de la reunión, Vivi ya no se preocupó por juzgar a la maestra. Después de todo, ha estado estudiando para ser maestra durante varios años y no ha tenido ningún accidente. Esto solo demuestra que el maestro tiene razón. Debería ser el aprendiz de mi maestro. En ese momento, Annie abrió los ojos aturdida y lo primero que vio fue el hermoso rostro de Ludo. En cuanto a los dos tíos mayores, aunque no estaban contentos de que su hermano menor quisiera engañar a sus propias cosas, no dijeron que no. Después de todo, el sobrino mayor que acababan de reconocer estaba mirando su gran cabeza jugosa junto a ella. Mirándolo con los ojos, siento pena por no darme la cara. Maestro, hola. En términos de cortesía, Vivi todavía está en su lugar, aunque ha estado dudando en su corazón si juzgar o no a la maestra, pero no lo muestra en la superficie. Hermano. Ha pasado mucho tiempo, te extraño, hermano. Huashion allí también vio al viejo sacerdote taoísta que apareció de repente, y después de que apareció, Huashion se alejó de las ruinas con una sonrisa en el rostro. Salga. Mi aprendiz suele estar muy enfadado consigo mismo. Aunque se da la cara frente a los extraños y rara vez se refuta a sí mismo, pero las cosas que arregla para él, mientras no lo mire, lo engañará y le jugará una mala pasada. Enojado. Y estas tres personas son Panda, Uamantian y Shimen Yushi, quienes no han visto sus rostros en mucho tiempo. Un. Afortunadamente, después de escuchar las palabras de Lee San, el viejo taoísta también podría sentir que no era bueno mirarlo así, por lo que dejó de mirarlo después de resoplar con frialdad. ¿Oh? ¿En serio? Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una relación contigo como señor, y es la primera vez que sé que sabes cocinar. Entonces tendré que probarlo más tarde. El hombre que tiene delante ya ha pasado por detrás del anciano en el futuro. Yo, le cocinaré algunos platos, para que sepa que no solo tengo buen vino, sino también buena comida. Al escuchar el sonido repentino, el anciano se sobresaltó por un momento, y luego vi que su expresión no cambió, pero dijo de repente. Por otro lado, Lugo Go y los demás se han reducido completamente a personas que comen melones. Al ver la actuación de estas personas frente a ellos, después de todo, la trama se desarrolló tan rápido que no se dieron cuenta por un tiempo. Después de que el viejo taoísta dejó de mirarlo, Lee San finalmente se relajó de su nerviosismo hace un momento. El viejo taoísta en este momento sigue siendo el mismo que cuando Lugo Go y los demás se conocieron por primera vez, vistiendo una túnica taoísta, sosteniendo un batidor de polvo y lleno de cabello blanco ondeando al viento. Las gafas de sol serían aún mejores. En este momento, el viejo sacerdote taoísta parecía muy frío y solo asintió ante el entusiasmo de Hua Xion. Sus ojos seguían cayendo sobre el anciano Lee San aquí. Ven con Bidi, ven y presenta tus respetos a tu tío. Hua Xion le dijo a Bibi nuevamente con una sonrisa en su rostro después de ver que sus dos hermanos mayores no estaban allí como antes. Si tienes algo que decir, solo dilo. Hay algo que mi hermano mayor no puede decir. Pero en este momento, el viejo sacerdote taoísta estaba muy feliz por el tío maestro de Bibi, por lo que habló directamente, con un tono muy audaz. Esta Bibi es su incompetente junior, la primera aprendiz que aceptó sin ningún accidente, aunque se dice que la encontró bajo su guía, pero es la primera vez que se encuentra con la otra parte, ya que la otra parte es tan educada. Y oculto. El taoísta Eisi estaba muy satisfecho. Y Ludovo también reconoció a la otra parte tan pronto como apareció. Era el anciano sacerdote taoísta que llegó a la isla en su propio barco. Pero debes saber que a la edad de un viejo sacerdote taoísta, lo que más le gusta es que los discípulos de abajo sean prometedores. Hermano mayor, no me mires así. Ya eres tan viejo. No es bueno mirarme así para que la gente no lo entienda. El viejo Lisan dijo incómodo después de que el viejo taoísta lo mirara fijamente. Pero cuando vio a Bibi, pensó en su aprendiz, Liu Taillie. Aunque dijo que tenía talento en las artes marciales, en términos de modales, en comparación con la niña que tenía delante, estaba muy por detrás. Y también en este momento, Ludovo sintió de repente que Anie, que estaba colocada en el ataúd, parecía moverse. Hermano Hua, ¿cuándo crees que podremos salir de este desierto? Panda se sentó a la sombra, abanicándose constantemente con las manos, y luego le dijo a Hua Man Tian, que estaba sentado a su lado. No lo sé, pero mientras caminemos en la dirección donde sale el sol, podremos salir. Hua Man Tian se quitó el turbante de la cabeza, se secó el sudor de la cara y sacudió la cabeza. Pero hermano, hemos estado caminando en el desierto durante tres días y aún no hemos salido. ¿Nos fuimos por el camino equivocado? Dijo Shimen Yushi, que estaba descansando a un lado en este momento. Había algo de queja en su tono, pero mirando su imagen actual, no pensaría demasiado. Su ropa blanca estaba completamente desordenada en este momento, y había algo de arena amarilla sobre ellos. Su cabello largo ya no fluía, y en este momento, estaba todo anudado con sudor, y se veía muy avergonzado. Entonces, cuando escucharon un grito ahogado que parecía ser una persona en este momento, todos se emocionaron. Después de acercarse, confirmaron que el sonido que acababan de escuchar fue hecho por una persona. En este momento, había un hombre con un rostro delgado y un rostro deshidratado debajo del pozo. Excavación. Para Shimen Yushi, quien siempre presta atención a su propia imagen, esta es su vida, por lo que no es de extrañar que se queje unas palabras en este momento. Silencio. No hables, escucha atentamente, ¿hay algún crujido? Huamantian susurró después de señalar la boca de la casa. Shusasa. Joven, por favor. Te agregué. El anciano saludó a Huamantian y a los demás con entusiasmo. ¿Todavía hay gente en las ruinas? Shimen Yushi preguntó con algunas dudas, y al mismo tiempo miró a Huamantian con ojos curiosos. Todo es culpa de ese maldito guía. No dejes que la Ozi lo vea. Si lo ve, definitivamente vencerá a su madre a 890. Pensando que la situación en la que él y los demás se encuentran en este momento se debe a esa guía abominable, el panda es vicioso. Dicho. No es lo que queremos decir, es que el guía es realmente molesto, solo pasó una pequeña tormenta, y nos dejó y se escapó, y se llevó el agua y la comida que preparamos, ¿qué quieren que haga? Tranquilo abajo. El panda recordó que los tres estaban luchando contra la repentina tormenta de arena en ese momento, pero no esperaban que el guía se escapara con sus suministros en ese momento. En un estado de ánimo tan ansioso, los tres siguieron el sonido hasta el borde de las ruinas y encontraron un gran bache en el borde, y el sonido que escucharon hace un momento provenía de ese bache. Entonces, después de ver a algunas personas, dejó a un lado la azada en su mano, luego cruzó las manos frente a su pecho, se inclinó hacia la otra parte y dijo en su boca al mismo tiempo. Hola, viejo. Después de ver que efectivamente había personas en el pozo, Huamantian dijo cortésmente primero. Como el hermano mayor, Huamantian obviamente sabía qué tipo de personalidad tenía su tercer hermano, por lo que no se tomó en serio las quejas de la otra parte. Pronto Huamantian y los tres, liderados por el anciano, llegaron frente a la casa relativamente intacta en las ruinas. Esto hizo que algunos de ellos se perdieran en el desierto a la vez, y no tenían un fuerte sentido de la orientación, así que después de vagar por el desierto durante dos días, todavía no han salido. No enojado. Aunque no podía entender de qué país provenía la etiqueta de la otra parte, pero por las palabras respetuosas de la otra parte, el anciano aún podía sentir que la otra parte no era maliciosa. Shusasa. Ustedes, jóvenes. No sé por qué están aquí. Cuando llegue el momento, vayamos juntos. Shimen Yushi repitió. No sé, vamos a echar un vistazo. Si hay alguien, entonces podemos pedirle direcciones a la otra parte. Huamantian se quedó sin palabras ante la pregunta de Shimen Yushi. Él no es un dios, y puede saberlo con solo escuchar su voz. No venía nadie, así que sacudió la cabeza y dijo. Entonces, cuando caminaron todo el camino, estaban emocionados porque encontraron a una persona y preocupados de que no fuera una persona, sino un animal jadeando. Está bien, no hables de eso, ahorremos un poco de energía primero. No sabemos cuándo saldremos de este desierto. Huamantian dijo que evitará que los dos se quejaran. Entonces tienes mucha suerte. Sabes, perderse en el desierto a menudo significa la muerte. Al escuchar la respuesta de Huamantian, el anciano sonrió y dijo. Hola, acabamos de encontrarnos con una tormenta en el desierto y nos perdimos aquí, solo quiero pedirle direcciones al viejo. Al escuchar la pregunta del anciano, Huamantian dijo sin ocultar su propósito. ¿Qué pasa, hermano? Al ver la aparición de Huamantian, Ximen Yushi y Panda se acercaron a él y le preguntaron en voz baja. Los tres escucharon atentamente, y realmente escucharon el crujido, acompañado de algunos jadeos indistintos. Entonces molesta al viejo. Huamantian miró a las dos personas detrás de él y sintió que él y los demás realmente necesitaban descansar, por lo que no se negó y siguió al anciano hacia las ruinas por las que acababan de pasar. Pasado. Varias personas han estado en el desierto durante más de dos días en este momento, y en el último día todavía no han tenido una gota de agua o arroz. Después de todo, si hay gente, significa que habrá comida, y lo más probable es que haya agua. Veo que tú también estás muy cansada, ¿por qué no vas a mi casa, descansas bien y bebes un poco de agua para saciar tu sed? Cuando llegó a Huamantian y a los demás, el anciano también descubrió que sus ropas estaban secas y agrietadas debido a la falta de agua. Labios, así que invítalos. Mientras los dos hablaban, el anciano ya había subido del gran pozo mientras hablaba y se acercó a ellos. Yo, Ximen Yushi estaba a punto de decir algo, pero en este momento Huamantian detuvo las palabras de la otra persona con una mano y al mismo tiempo escuchó con atención. Al escuchar la voz de Huamantian, las personas en el pozo se dieron cuenta de que, en algún momento, tres personas aparecieron repentinamente afuera, y una de ellas estaba haciendo una etiqueta que no podían entender hacia sí mismos con las manos entrelazadas. Después de que cayeron las palabras de Huamantian, algunos de ellos ya no dudaron y tocaron en silencio el lugar donde se acababa de hacer el sonido. Parece que tenemos suerte de encontrarte aquí. Huamantian también dijo con una sonrisa. Por cierto, todavía no le he preguntado al viejo, ¿tu nombre? Después de entrar en la habitación y sentarse, Huamantian miró al anciano con expresión de disculpa y preguntó. Mi nombre es Asterisco Asterisco, y lideré a la gente para construir esta ciudad. Después de que el anciano introdujera su nombre, miró hacia afuera de la casa con cierta nostalgia. Viejo, ¿vives aquí solo? Cuando llegó a la casa, el anciano sirvió un vaso de agua para cada uno de ellos y Huamantian preguntó. Estaban siguiendo al anciano todo el camino para contarle lo que encontraron, por lo que estaban desconcertados. Pregunto. Ya que has hecho esta pregunta, déjame hablarte de ella. Puede ser que una persona haya vivido aquí durante demasiado tiempo y no haya habido nadie para conversar con él, por lo que esta vez, cuando llegaron Huamantian y los demás, se sorprenderían. Luego abrió su parlanchín. Donde estamos ahora, no era así hace unos años, cuando era un oasis. Al escuchar que el señor comenzó a contar la historia, Huamantian y los demás no dijeron nada, pero lentamente tomaron el agua en sus manos y escucharon en silencio. Hace unos 7 u 8 años, no había nada aquí en ese momento. Obtuve el permiso del rey y traje gente aquí. Fui responsable de construir este oasis y hacerlo más adecuado para que la gente viviera. La emoción nostálgica en los ojos de es aún mayor, y los ojos se han vuelto más profundos. En ese momento. Aunque estábamos muy cansados todos los días, vivíamos felices todos los días. Después de todo, teníamos que construir nuestra propia casa, lo cual en sí mismo es algo feliz. Pero los buenos tiempos no duran mucho. No mucho después de que construimos este lugar, es decir, hace 3 años, dejó de llover aquí. Hablando aquí suspiró y luego continuó. Son el rey que usó polvo de baile para robar el agua de lluvia del país, pero no lo creo. ¿Qué clase de persona es el rey? Sé que nunca haría tal cosa, porque nunca dañaré a mí mi propia gente, lo sé. Habiendo dicho esto, se emocionó un poco. Oh. Pero otras personas no lo creen. Tal vez lo creyeron al principio, pero debido a que la lluvia es cada vez menos, y ahora, no llueve en absoluto, por lo que la gente de aquí se fue lentamente. Asterisco asterisco dijo aquí, y suspiró impotente. Entonces, viejo, ¿por qué no te fuiste? Después de todo, aquí no llueve. Panda miró ahí y preguntó un poco desconcertado. Porque este es mi sueño. Le prometí al rey al principio que definitivamente construiría este lugar, así que no puedo irme. Cuando dijo esto, la cara arrugada de un par de ojos brillaban intensamente. ¡Wiii! Después de escuchar las palabras de, el panda también parecía muy emocionado. Después de todo, aunque la mayoría de las razones para salir al mar fueron porque Ludovó los salvó, siguieron a Ludovó todo el tiempo porque querían devolver su amabilidad. Para los jóvenes, que pueden comprar un pequeño sueño. Si no hubiera sido por la masacre de los aldeanos de la isla, los pandas podrían haber podrido este sueño en sus corazones y haberlo guardado como un suspiro de alivio cuando fueran viejos. Pero debido a un accidente, perdieron su tierra natal y tuvieron que seguir a Ludovó hasta el mar, el sueño escondido en lo profundo de sus corazones volvió a brotar. Después de todo, viviendo en este mundo, ¿quién no quiere galopar en este vasto mar, incluso si el final final puede no ser muy ideal, pero al menos lo han perseguido antes, y eso es suficiente? Entonces, cuando contó su sueño, Panda se conmovió mucho. Después de un breve silencio, Wamantian sintió que era mejor para él no hablar sobre este tema. Después de todo, aunque el anciano parecía tener mucha energía ahora, Wamantian acababa de usar su verdadera energía para él ya lo ha sentido, y hay muchas heridas ocultas en su cuerpo, que simplemente no es adecuado para tal estado de gran dolor. Y alegría. Viejo, cuando vinimos aquí hace un momento, te vimos cavando algo en ese gran pozo, ¿puedes decirnos qué estabas cavando exactamente? Wamantian cambió de tema. En cuanto a Shimen Yushi, que no ha hablado todo el tiempo, aunque también está escuchando al anciano contar la historia, obviamente no está muy concentrado. Lo limpió y vertió un poco de agua de la taza para limpiar la arena de su cabello. Cero para flores, estoy cavando en busca de un tesoro escondido en la arena. Aunque el método de Wamantian para cambiar de tema era muy pobre, el anciano no expresó ninguna insatisfacción, sino que respondió a sus palabras con una sonrisa. ¿Tesoro? Cuando el panda escuchó la palabra tesoro, ambos ojos comenzaron a brillar, y Shimen Yushi, que no escuchaba mucho, también aguzó las orejas en silencio. Sí, es un tesoro. Este es un tesoro tan importante como la vida, y creo que lo encontraré. Parecía muy seguro cuando dijo esto. ¿Ya lo encontraste? Panda preguntó con impaciencia. Cero. No puedo decir que no lo encontré. Solo puedo decir que encontré algunos, no muchos. Al ver la mirada ansiosa del panda, solo sonrió y sacudió la cabeza y dijo. Oh. ¿Lo encontraste? ¿Puedes mostrarnos? Tenemos mucha curiosidad sobre qué tipo de tesoro ha estado buscando el anciano. Wamantian también siente curiosidad por el tesoro que dijo, Después de todo, puede hablar con un tesoro que es igual a la vida, ¿Qué tipo de cosa debe ser para comparar con la vida? Ya lo has visto. El tesoro que busco es lo que tienes en tus manos. Al ver que las pocas personas tenían curiosidad por sus palabras, el anciano no jugó una mala pasada y les dijo directamente la respuesta final. ¿Es agua? Mantian preguntó de repente después de mirar el agua en dicha copa Zongshui. También en el desierto, el agua es algo que se puede comparar con la vida. Si no hay agua, no hay forma de sobrevivir en este desierto. Mirando el medio vaso de agua en su mano, el panda dijo aturdido. Por otro lado, Shimen Yushi quería seguir vertiendo un poco de agua para alisar su cabello, pero después de escuchar lo que dijo el anciano, enderezó en silencio el vaso de agua inclinado. ¿Esta agua realmente se extrajo del suelo? Acabo de ver que el fondo está lleno de arena, así que no hay forma de que haya agua. Huamantian estaba un poco desconcertado. Por supuesto que se puede cavar. Mientras cabe un poco más profundo, podré sacar agua. Las palabras de Shih son muy afirmativas. En el tiempo siguiente, los tres pasaron mucho tiempo charlando con... Aunque se dice que está chateando, en realidad está hablando solo, y Huamantian y los demás son solo oyentes. Hasta que cayó la noche, Huamantian y los demás se recuperaron lentamente después de tanta tarde de descanso. Para agradecer a por su ayuda, decidieron ir a cavar en el hoyo grande con por la noche, como recompensa por él. Luego volvemos nuestra atención a la ciudad portuaria de Arabasta, el mercado de flores de colza. En este momento, Shion Yamato y Liutaili han seguido discretamente a Marini hasta la ciudad. Lo extraño de estos marines es que después de que llegaron aquí, no fueron a la base de los marines aquí, sino que caminaron directamente hacia el centro de la ciudad. Y a estas horas en el centro de la ciudad, un joven de pelo largo y algo de inmaduro 473 en la cara ya ha montado una estufa en el centro. Fue también cuando el joven instaló la estufa que las personas de los alrededores ya estaban llenas de gente, con sonrisas en sus rostros, esperando al joven frente a él. Joven, apúrate. No comimos nada esta mañana debido a tu cocina. Sí. Sí. Date prisa. No podemos esperar. En. Realmente extraño el sabor del estofado de cerdo que hizo ayer. Todavía había personas en la multitud que seguían instando al niño. Todos, no se preocupen. Estará listo pronto, y definitivamente les dejaré comer bien hoy. Al escuchar la insistencia de la multitud que lo rodeaba, el niño dijo con una sonrisa en su rostro. No tomó mucho tiempo, los movimientos del niño aún eran muy rápidos y instaló directamente una estufa simple en sólo unos minutos. Entonces es la cocina o el arroz. Lo que va a cocinar hoy es un plato llamado arroz frito de Yangzhou. Este plato es muy fácil de sentarse y tiene un sabor absolutamente delicioso. Pronto se hicieron platos de delicioso arroz frito en sus manos, y cuando sacó la primera porción, fueron saqueados por la multitud que lo rodeaba. Quienes lo arrebataron estaban felices de sostener el arroz frito en sus manos para presumir. Los que no lo agarraron estaban un poco decepcionados, pero después de estar decepcionados, se dieron la vuelta e instaron al joven, y él era el único que discutía rápidamente. Todos han sido instados, los ingredientes que preparé hoy definitivamente son suficientes para todos. Al ver que a la multitud que lo rodeaba le gustaba tanto la comida que cocinaba, el niño también estaba muy feliz y rápidamente le dijo a la multitud que lo rodeaba. En este momento, Marine también vino aquí. Después de llegar aquí, comenzaron a dispersar a la multitud que los rodeaba. Aunque la gente estaba muy insatisfecha con sus acciones, después de mirar las armas en sus manos, también se reunieron conscientemente dispersos hacia los alrededores. Hermano Xion, ¿estos Marines están aquí para encontrar a ese niño? Liu Taili, que había estado siguiendo a Marine, le preguntó a Xion Tian a su lado. Xion Dan no le respondió a toda prisa, solo miró a Marine, que seguía dispersando a la multitud hacia el centro de la plaza. Después de pensarlo, se dio la vuelta y le dijo a Liu Taili a su lado. Debería serlo, pero fue causado por el letrero que colocó hace unos días. ¿Pero no se lo recordamos? Ya no usó ese letrero. Liu Taili dijo un poco desconcertado. Ahora el chico del oficialismo, se conocieron hace unos días cuando buscaban a alguien en la ciudad. En ese momento, también instaló un puesto en medio de la plaza para cocinar para las personas que lo rodeaban. Es que en su estufa todavía había un letrero en ese momento, escrito en caracteres antiguos, con cuatro caracteres grandes escritos. Cocinando y buscando familiares. Cuando Xion Yamato y Liu Taili vieron estas palabras, supo que él también debería ser del gran reino Shia. Después de todo, había escuchado a Ludovó decir que la gente del gran reino Shia usaba este tipo de personajes. También hay algunas personas que lo harán, pero el gobierno actual no lo permite. Así que encontré a una persona que se atrevió a poner esas palabras en un letrero, y se atrevió a pabonearse por el mercado a plena luz del día, y nunca antes había estado en este mar. Y aquellos que nunca han estado en este mar y conocen personajes antiguos no tienen otra posibilidad excepto el gran reino Shia escondido en el espacio dimensional. En ese momento, Xion Dai y los demás tenían prisa por encontrar a alguien, por lo que no tenían mucho contacto con él, pero Liu Taili vio que la otra parte también era del gran reino Shia, por lo que fue a recordárselo. La otra parte también fue obediente, y después de irse, también guardaron el letrero y no lo sacaron para usarlo en los días siguientes. Pero lo que no esperaba era que, aunque Xion Dai y los demás ya se lo habían recordado, alguien le contó la noticia a Marine con anticipación. Estos marines deberían estar aquí para arrestar a la gente. Cero. Y también se dan gran importancia al uno al otro, porque esta vez el equipo está dirigido por una combinación de contraalmirante y seis coroneles. Debes saber que esta es la primera mitad de Grand Line, no como el nuevo mundo en la segunda mitad de Grand Line, donde los poderosos piratas campan a sus anchas. Se puede decir que el envío de tales tropas en la primera mitad es una gran escena rara. También fue cuando Xion Dai se enfrentaba a estos, Marine ya había dispersado a la multitud que los rodeaba. En cuanto al hecho de que las personas a su alrededor fueron dispersadas por la marina, el niño parecía no haberlo visto nunca y continuó concentrándose en freír su propio arroz frito Yangzhou. Chico, ¿sabes lo que has hecho? Al ver que la otra parte parecía ignorar su llegada, un coronel no pudo evitar dar un paso adelante, golpeó la estufa de la otra parte y dijo. ¿Criminal? No. Solo soy un cocinero, ¿qué puedo hacer? En este momento, el niño ya no bajó la cabeza para cocinar arroz, levantó la cabeza para mirar a la otra parte con algunas dudas y preguntó. El coronel no dijo mucho, solo miró en la pila de ingredientes detrás de la otra parte, luego caminó hacia los ingredientes y los empujó, revelando un gran letrero hecho de tela en el interior. Esta es la evidencia de tu crimen. Señalando el letrero de tela en su mano, el coronel dijo con saña. Oficial, ustedes son demasiado indulgentes. Estoy cero, dos, solo buscando a mis dos hermanos mayores que se separaron, así que es un crimen. Para la persona del uniforme del lado opuesto, el adolescente no sentí miedo ni nada, pero no entendía lo que había cometido, porque estaba a punto de ser arrestado, y tanta gente vino aquí. De hecho, hablando de eso, también es mi culpa que Liu Taillie no lo haya dejado claro cuando se lo explicó al joven. Simplemente le dijo que a la gente de este mar no le gusta que escriban cosas con esos caracteres, así que le dijo que los guardara y se fue. Aunque el joven no entendía por qué, pero debido a su bondad natural hacia sus compañeros del pueblo, lo guardó obedientemente. Después de todo, una cosa más es peor que una cosa menos. Pero lo que no esperaba era que alguien viniera a arrestarlo en tan solo unos días, y no podía darse cuenta. ¿Qué hay de malo en escribir un cartel con esta palabra? ¿Podría ser que a la gente no se le permite encontrar a alguien? Dije que si cometiste un crimen, cometiste un crimen. Ven con nosotros. El coronel estiró la mano con impaciencia, queriendo agarrar al niño. De hecho, el coronel no tiene muy claro por qué vinieron a arrestar a este joven, él acaba de recibir una orden de arriba para cooperar con el arresto, y lo demás no lo tiene muy claro. Entonces, en este momento, no quería decirle nada más a la otra parte, así que simplemente lo agarró y quería capturar a la otra parte así. Pero obviamente calculó mal la fuerza del oponente. Después de todo, vinieron esta vez con seis personas que estaban al mismo nivel que él. Si el oponente fuera tan fácil de atrapar, no necesitarían tanta gente. Entonces, cuando descubrió que la otra parte no lo notó cuando le estaba hablando, hizo un movimiento decisivo. Es una pena que la idea sea muy buena, pero la realidad es muy cruel. Cuando estaba a punto de agarrar al oponente, el oponente simplemente se giró ligeramente hacia un lado para evitar el ataque del oponente, e incluso estiró los pies para moverse cuando el oponente se abalanzó hacia adelante. Mírense el uno al otro. Bajo este tropiezo, el coronel cayó directamente al suelo. Veinte y los otros oficiales de marina que no se habían movido mucho después de ver subir al coronel, vieron que la gente de su lado estaba en desventaja, así que se precipitaron hacia el muchacho sin dudar. Luego, el contralmirante de la marina permaneció impasible en el lado de la marina, principalmente porque sintió que los seis oficiales coronel de su lado podían atrapar completamente al oponente, y no había necesidad de que él tomara acción en absoluto. En cuanto a los otros soldados de la marina en este momento, ya han sido esparcidos y puestos bajo la ley marcial aquí. Una es evitar que el oponente escape, y la otra es que el oponente tenga cómplices para que puedan apoyar al oponente. Cuando el chico aquí fue asediado por seis coroneles, ya había dejado los utensilios de cocina, como la espátula que sostenía, y vio sus manos volar arriba y abajo tratando de bloquear el ataque del oponente. Aunque por un momento pareció que él solo podía atacar inmediatamente a las seis personas del oponente, y no entró en pánico, pero Shion Yamato Yuta Ilie, que estaba a un lado, realmente lo vio. Aunque el joven parecía ser muy capaz en la superficie, aún resistió algunos ataques en la defensa constante. No está tan cerca como parece. Hermano Shion. ¿Subimos y ayudamos? Yuta Ilie dijo vacilante ya que vio que el joven no era su oponente. Después de todo, este chico venía del mismo lugar que él. Aunque no se conocían antes, esto no le impidió querer ayudar. Después de todo, en este vasto mar, realmente no es fácil conocer a otros aldeanos. No te preocupes, estoy mirando. Shion Da en realidad quería subir y ayudar, este joven y los demás se habían contactado brevemente antes y, a juzgar por el contacto, la otra parte no era un criminal. Y la ciudad natal de Shion Da fue destruida debido a que estos marines mataron a personas inocentes. Siempre ha odiado a los marines. En cuanto a por qué no lo hacen ahora, la razón principal es que no han encontrado a la persona que buscan. Tenga en cuenta que para entonces no podrán encontrar a alguien con la tranquilidad de ahora, por lo que esta es también la razón por la que Shion Da Yu la forma en la cancha también estaba cambiando rápidamente cuando Shion Da estaba pensando. Uno de los adolescentes no tuvo cuidado en este momento, y un coronel del oponente agarró una mano, y el otro aprovechó esta oportunidad y lo pateó al suelo. En el piso. En cuanto al joven que fue arrebatado y cayó al suelo, no había pánico en su rostro, pero aprovechó la oportunidad de caer al suelo y rápidamente escapó del cerco de los seis oponentes. Después de irse, rápidamente sacó un bollo de detrás de él y se lo tragó de un solo trago. Lo que es aún más sorprendente es que después de tragar los bollos, aunque todavía se veía un poco avergonzado, los círculos oscuros debajo de sus ojos que acababan de salir disparados desaparecieron rápidamente, y las heridas en otras partes de su cuerpo también se estaban recuperando rápidamente. ¿Habilidad de la fruta del diablo? El contraalmirante, que había estado observando desde un lado, susurró con incertidumbre después de ver el comportamiento de la otra parte. Por supuesto, cuando el contraalmirante estaba pensando, el chico peleó con los seis de nuevo. Aunque todavía estaba reprimido por el oponente, cada vez que estaba a punto de ser derrotado, el niño sacaba un panecillo de detrás de él y se comía uno. Habrá algo de recuperación. Y en este momento, el contraalmirante en la distancia también quería entender, no importa si el oponente es un usuario de la habilidad de la fruta o algo más, simplemente derriba al oponente primero y luego pregunta lentamente. Entonces, el contraalmirante no miró desde atrás, sino que voló hacia adelante para unirse a la batalla. De esta forma, el joven tendrá que enfrentarse a siete personas a la vez, y entre ellas también se encuentra un contraalmirante de la marina. La fuerza del contraalmirante en sí misma es un nivel más fuerte que él. Sin embargo, su espíritu se ha visto severamente agotado en esta batalla consecutiva y está a punto de ser bloqueado por el oponente. Hermano Xiong, ¿realmente no vamos a ir? Liu Tailiye miró la situación en el campo y preguntó con ansiedad. En este momento, Xiongda todavía dudaba. Pero en este momento, el error telefónico que Xiongda había puesto en su ropa de repente gritó en este momento. Oye. ¿Está Xiongda allí? Sacó el micro del teléfono y conectó la conversación. El micrófono del teléfono en la mano de Xiongda se transformó lentamente en el hermoso rostro de Ludo. Ludo. Xiongda. Líder. Estoy aquí. Ludo. Hemos encontrado a Anie. Informa Saliu Tailiye y Aohie que lleven el bote al otro lado de la isla cerca de la tierra lluviosa y abordaremos el bote allí. Está bien. Capitán 477. Pero, al escuchar que habían encontrado a Anie, Xiongda finalmente soltó lo que estaba colgando en su corazón, pero quería decir algo tan pronto como cambió su estilo de pintura, pero aún así. Vacilación. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Al ver que Xiongda dudaba en hablar, Ludo Bok preguntó con algunas dudas. Bueno. La cosa es así. Desde que Ludo Bok preguntó, Xiongda se enteró de la llegada de Marine en este momento, y luego le preguntó a Ludo Bok si debería hacer un movimiento. Xiongda, necesitas saber quiénes somos. Somos piratas. Somos las personas más libres del mar. Si no podemos hacer lo que queremos, ¿qué tipo de piratas somos? Al escuchar a Xiongda preguntar, Ludo Bok se sorprendió por un momento y luego le dijo a Nuda con toda la cara. Capitán, después de escuchar las palabras de Ludo Bok, Xiongda quería decir algo, pero Ludo Bok lo interrumpió justo cuando abría la boca. Acabo de escuchar a Ludo Bok decir, Xiongda, haz lo que quieras. No te preocupes tanto, asumiremos las consecuencias juntos. Eso es todo, solo llámame cuando llegues al lugar. Después de que Ludo Bok terminó de hablar, colgó el micrófono del teléfono directamente, dejando solo a Xiongda mirando fijamente el micrófono en su mano que había regresado a su estado original. Y justo cuando Xiongda contestó el teléfono, la situación en el campo cambió rápidamente. Después de que se uniera el contralmirante, el chico obviamente no podía ponerse de pie, y lo golpeaban cada pocos segundos, y luego comía un bollo relleno al vapor, lo golpeaban para volar. Básicamente, era completamente incapaz de defenderse, y en el momento en que Xiongda guardó el micrófono, el niño salió volando una vez. Pero esta vez, arrojó unos cuantos bocanadas de sangre con la cara sonrojada, y al mismo tiempo no sacó los panes para comer, y no sabía si había terminado de comer o qué, en fin, su espíritu parecía muy lento. Oye. Chico, ¿por qué ya no comes bollos? Ya que no quieres recuperarte de tus heridas, ven con nosotros ahora. Mirando al niño que cayó al suelo, el contralmirante primero sonrió. Luego, cuando caminó hacia el niño, estaba a punto de agarrar al niño que había agotado su fuerza mental y yacía en el suelo aturdido, y lo trajo de vuelta. De repente escuchó un fuerte sonido de romperse en el aire detrás de él, el objetivo era su mano que estaba extendida para agarrar a alguien, y antes de que tuviera tiempo de girar la cabeza para ver qué estaba pasando, su instinto de lucha lo hizo retroceder rápidamente. La mano que acaba de estirar, y volar de regreso. Auge. Con un fuerte ruido, una enorme placa de hierro tan alta como una persona los bloqueó a él y al niño. Al mismo tiempo que la placa de hierro, había dos hombres enmascarados con pañuelos en la cara, uno de ellos era alto, y después de que apareció, agarró el asa de la placa de hierro, sostuvo la placa de hierro sobre su pecho, y su rostro estaba lleno de vigilancia. Miró al contralmirante frente a él. Y dos personas son mucho más bajas en estatura, y todavía se puede ver un poco de infantilismo en las cejas expuestas, pero en este momento, de hecho, sostiene un largo poste de hierro con un largo paño envuelto alrededor. Película, bloqueada frente a los otros seis coroneles. Oye. ¿Estás muerto? Date prisa si no estás muerto. Xionda disimuló su voz, luego pateó al niño que yacía en el suelo detrás de él y dijo. En este momento, el joven, aunque su fuerza física estaba básicamente agotada, y su fuerza mental también estaba seriamente sobrecargada, pero su instinto de supervivencia le permitió ponerse de pie tranquilamente. No le preguntó a Xionda quiénes eran y por qué lo salvaron. Después de todo, también sabía que obviamente era inapropiado hacer estas preguntas en este momento. Mirando la apariencia oscilante de la otra parte, Xionda no estaba completamente seguro de sacarlo de aquí, y el que estaba frente a él era el contralmirante de la marina, y no era algo que pudiera descartarse fácilmente. ¿Se puede recuperar? Xionda todavía miraba al contralmirante frente a él con cautela, frunció el ceño y le preguntó al chico detrás de él. Está bien. Dame diez minutos. El joven también sabía que estaba en un estado en este momento, y realmente no tenía la capacidad de actuar, especialmente bajo la premisa de que el oponente era demasiado fuerte. También vio a las dos personas que vinieron a salvarlo. Es un poco más fuerte que él mismo, pero no mucho, por lo que la posibilidad de escapar es muy escasa en su condición física. Entonces, cuando Xionda preguntó cuánto tiempo le llevaría a recuperarse, respondió rápidamente a la otra parte. Su habilidad es dotar a varias habilidades alimentarias. Estas habilidades están bajo su control. Si no puede usar su habilidad, estos diez minutos se usan para restaurar su fuerza mental. Solo necesita recuperar un poco de fuerza mental, y puede hacer comida para restaurar sus heridas, y se recuperará pronto. Cuando llegue el momento de evacuar o algo así, será mucho más fácil operar de su lado. Entonces, después de decir esto, el niño se sentó con las piernas cruzadas y meditó para restaurar su fuerza mental. Y el contraalmirante de la marina aquí también sintió el aura de Xionda, y no era más débil que él mismo, así que cuando Xionda salió, se congeló por un momento y luego corrió rápidamente hacia Xionda nuevamente. Auge. Cuando Xionda vio al oponente corriendo, levantó directamente la placa de hierro en su mano y luego el puño del oponente aterrizó en la placa de hierro. Este golpe fue muy poderoso, aunque era poco probable que Xionda fuera repelido por el golpe del oponente, pero el suelo bajo sus pies, debido a la colisión de dos fuerzas, se abrió uno tras otro. Después de defender completamente la fuerza del oponente, cuando su fuerza se agotó, Xionda sostuvo el mango de la placa de hierro en su mano y luego giró la placa de hierro que estaba colocada verticalmente frente a él, y Xionda la reemplazó. Luego sostuvo el mango con ambas manos y golpeó directamente la cabeza del contraalmirante. Auge. Hubo otro fuerte estallido, y el abanico de hierro de Xionda y envió al contraalmirante volando. Afortunadamente, aunque salió volando, el almirante no sufrió muchos daños. Después de todo, no esperaba que Xionda sostuviera una placa de hierro tan grande a una velocidad tan rápida, por lo que no atacó cuando cometió un error. Inmediatamente evacuó el lugar, y soportó tal golpe. Pero a pesar de que no evacuó, levantó la mano por reflejo, bloqueando este poderoso golpe. Entonces, después de ponerse de pie, el contraalmirante simplemente se limpió el polvo de su cuerpo y corrió hacia Xionda nuevamente. Por un momento, el sonido de ban 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 resonó continuamente entre los dos, y básicamente todos los ataques del contraalmirante serían bloqueados por Xionda con la placa de hierro. Aunque el ataque de Xionda en la espalda no golpeó al contraalmirante, los dos permanecieron en un punto muerto. Al principio, el contraalmirante encontró la dificultad de Xionda y quiso rodear al oponente e ir directamente detrás del oponente, y agarró al niño frente a él. Pero la placa de hierro en la mano de Xionda es realmente demasiado grande, básicamente mientras Xionda se pare frente al niño, es básicamente imposible atacar al niño detrás de él. Y los seis coroneles del otro lado fueron retenidos sólo por Liu Taili. Aunque sólo un tiempo después, Liu Taili se mostró un poco reacio a enfrentarse sólo a los seis coroneles, todavía no hizo ninguna pregunta después de un período de demora. El palo de dos metros de largo volaba constantemente hacia arriba y hacia abajo en las manos de Liu Taili. A los seis coroneles les costaba ponerse delante de él. Saltó lejos. Cuando se quedó quieto de nuevo, apareció otro conjunto de deslumbrantes sombras de palo. De esta manera, los dos lados estuvieron en un punto muerto por un tiempo, y los soldados ordinarios de la infantería de marina que los rodeaban querían disparar, pero debido a que sus oficiales estaban entre ellos, no tuvieron oportunidad de disparar en absoluto, por lo que la escena cayó en un espeluznante. Calma por un tiempo. Es sólo que la batalla entre el oso contra almirante Yamato y el oso contra almirante Yamato vino de vez en cuando. Y el tiempo pasó lentamente en este corto período de batalla, y no mucho después, el chico que originalmente estaba meditando detrás de Shion Da finalmente abrió los ojos en este momento. ¿Todavía estás bien? Tan pronto como la otra parte comenzó a estudiar, Shion Da lo sintió de inmediato. El niño que volvió a abrir los ojos no se apresuró a responder las palabras de Shion Da, sino que sacó un bollo por detrás, se lo comió de un bocado y luego se puso de pie lentamente antes de hablar. Bueno. Está bien. Salgamos de aquí. Y el contra almirante aquí también vio el estado del joven en este momento. Aunque el joven se veía un poco deprimido en ese momento, era sorprendente que todas sus heridas se hubieran curado. El bollo de la otra parte fue realmente increíble. Después de una pequeña exclamación, el contra almirante también supo que no podía esperar más y tenía que usar todas sus fuerzas. Después de todo, el oponente parecía estar retrocediendo. Si no los detenía, tendría que depender de los alrededores. Esos marines no podían detenerse entre sí en absoluto. Dedos de pistola armados. El brazo del contra almirante cayó con sus palabras, y rápidamente se volvió negro, y al mismo tiempo se volvió marrón, rápidamente se movió hacia Shion Da. Auge. Aunque el ataque del contra almirante fue rápido, todavía estaba bloqueado por la enorme placa de hierro en la mano de Shion Da, pero Shion Da no se sintió bien al respecto, porque no se dio cuenta de que el oponente usó aquí al principio, así que no lo hizo. T. Luchar en la plancha de hierro. El tablero se defiende con Zenki, por lo que bajo este golpe, el oponente abrió un agujero translúcido. 123. Si no fuera por la rápida reacción de Shion Da detrás de él, casi habría resultado herido por la fuerza de atravesar la placa de hierro. El contra almirante vio que su servicio meritorio de un solo golpe, aunque dijo que no golpeó a nadie, pero destruyó el arma del oponente, todavía era buena, por lo que no dudó y continuó empujándola con el dedo. Y Shion Da aprendió su lección esta vez, en lugar de confiar solo en la defensa de la placa de hierro, se le adjuntó una capa de energía verdadera. Aunque a tal manera el oponente no perforará la placa de hierro, pero la placa de hierro todavía tiene algunas huellas dactilares grandes y pequeñas, y aún aumentan con el tiempo. El contra almirante es bastante poderoso como el poder de combate de un marine. Tome marine six estiles como ejemplo. Para convertirse en contra almirante, debe aprender al menos dos de los seis estilos y debe alcanzar el nivel de gran maestro o superior antes de que pueda ser aceptado. Contra almirante calificado. Por supuesto, esto no significa que para convertirse en contra almirante, solo necesita aprender marine six estiles, esta es solo una condición básica. Hay muchas otras condiciones. Se ve que no cualquiera puede ser contra almirante. Y Shion Da ha estado obsesionado con las técnicas de entrenamiento físico recientemente, y su fuerza física actual casi ha alcanzado un nivel, CAD, de horror. Este tipo de Shion Da resultó ser un empate con el equipo de combate. Se puede ver que contra almirante la fuerza de la marina es realmente aterradora. El chico que acaba de recuperarse allí, de hecho, sería una buena opción para irse tranquilamente en este momento. Después de todo, el poder de combate de alto nivel del lado de marine básicamente ha sido restringido por Shion Yamato y Liu Taili. Si corres, definitivamente puedes deshacerte de él. Es solo que, como un joven con pasión en su corazón, ¿cómo podría abandonar a los demás y huir cuando otros vinieron a salvarlo? Evidentemente, este no es su estilo. Entonces, después de ver al contra almirante que no podía vencerlo cuando todavía era físicamente fuerte, se unió a la batalla del lado de Liu Taili después de que Shion Da lo detuviera. Quería resolver estos coroneles rápidamente. Él, dos personas de su lado pueden ir a apoyar a Shion Da, y será mucho más fácil luchar o huir. Pensando en esto, el chico no dudó, pero se hizo más fuerte y se unió a Liu Taili y su equipo en su batalla. Efectivamente, con su incorporación, Liu Taili de repente se volvió mucho más relajado. Aunque el joven no estaba en su estado más fuerte en este momento, e incluso estaba un poco débil, pero con su unión, Liu Taili no tenía que estar tan cansado de tratar con los demás. Seis personas atacaron juntas. De esta manera, puede liberar sus manos para atacar a otras personas del otro lado, y no tiene que preocuparse por el ataque furtivo de la otra parte por detrás. Después de todo, tiene a un joven con buena fuerza detrás de él, por lo que finalmente puede atacar con las manos y los pies libres. Vi que después de que el joven se unió, el palo en la mano de Liu Taili en realidad aceleró un poco y, al mismo tiempo, él, que todavía estaba en una posición defensiva, comenzó a atacar lentamente. Y los seis coroneles, que originalmente tenían grandes ventajas, gradualmente se volvieron un poco indefensos bajo la combinación de los dos. Por lo que parece, era sólo cuestión de tiempo antes de que perdieran. En cuanto al oso reflexivo contralmirante de la marina de Yamato, la batalla será mucho más intensa. Después de todo, no hay mucha diferencia de fuerza entre los dos, así que aunque la pelea es feroz, no se lastimarán por un tiempo. En este momento, el contralmirante también descubrió la situación del lado de Liu Taili y sabía que los coroneles de su lado no podrían durar mucho. Así que esta vez no es el momento de esconderse. Con el rugido del contralmirante, su ataque se volvió aún más rápido. Al mismo tiempo, pisó el suelo sin detenerse y, al mismo tiempo, su cuerpo abandonó el lugar como una flecha y corrió hacia Xionda a gran velocidad. La velocidad del contralmirante aumentó mucho, y Xionda también vio los pensamientos del oponente por supuesto, no se queda atrás. El oso demonio viene al mundo. Rugido. Con el rugido furioso de Xionda, un gigantesco fantasma de un oso gigante apareció detrás de él y luego rugió hacia el cielo con un impulso extraordinario. Al mismo tiempo, después del rugido, Xionda también usó su habilidad de fruta, y toda la persona se convirtió en mitad humana y mitad oso. La placa de hierro en su mano originalmente era pesada, por lo que era lenta de balancear y no muy flexible, pero después de la transformación de Xion, la placa de hierro, que era casi igual que el arroz principal, bailaba en su mano con olas de película rota. Auge. El contralmirante que corría simplemente golpeó la placa de hierro en la mano de Xionda, y una gran figura parecía estar incrustada en la placa de hierro de Xionda. Afortunadamente, el contralmirante ya había cubierto armamenta aquí por todo su cuerpo. Aunque fue golpeado tan fuerte que quedó incrustado en la placa de hierro, no sufrió mucho daño excepto por un pequeño mareo. Y Xionda aprovechó la oportunidad cuando el oponente estaba incrustado en la placa de hierro, levantó directamente la placa de hierro sobre su cabeza y luego la estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. Auge. 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 Por un tiempo, el sonido de van 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 fue interminable, y no pasó mucho tiempo para que el piso de la plaza, que se había agrietado debido a la batalla entre los dos, se convirtiera en un pedazo de grava debajo de Xion. El martilleo enloquecido de Da. Especialmente frente a Xionda, ya ha roto un gran bache. En este momento, el contralmirante, que estaba incrustado en la placa de hierro de Xionda, ha sido protegido con Aki, pero está constantemente en contacto cercano con el suelo y no se siente cómodo en este momento. En este momento, sintió que los huesos de todo su cuerpo estaban a punto de desmoronarse y no podía levantar el ánimo en absoluto. Y Xionda también lo aplastó por un tiempo, levantó la placa de hierro y envió al contralmirante incrustado en el volando. El contralmirante, que fue arrojado por Xionda, sintió que todo su cuerpo se desmoronaba en este momento y no tuvo ninguna resistencia. Entonces, cuando Xionda y lo arrojó al aire, voló directamente hacia las masas de edificios circundantes. Cuando estuvo en el aire, por inercia, tuvo algunos giros gratis durante dos semanas y media. En este momento, aunque Xionda parecía no tener nada que hacer, conocía sus propios asuntos. El aplastamiento de hace un momento consumía mucha energía. Además, el oponente había estado usando Aki para defenderse, lo que hizo que Xionda lo necesitara. Bendecir con energía verdadera en la placa de hierro puede causar algún daño al oponente. Entonces, aunque Xionda parecía estar bien en este momento, la verdadera energía en su cuerpo estaba casi agotada. Pero esta vez no es el momento de pensar en estas cosas. Aunque los seis coroneles han visto algunas lagunas en su cooperación debido a la decisión de Xionda de rechazar al contralmirante, su batalla aún no ha terminado. Entonces, después de que Xionda se detuvo para respirar, cargó la placa de hierro y caminó hacia los seis coroneles restantes. Mirando el aura de precipitarse, era como un enorme oso con monstruosas llamas demoníacas. El aura era irresistible, lo que asustó los corazones de los seis oponentes, y hubo una pequeña pausa. Y Xionda, que se apresuró, también aprovechó esta pausa y aplastó a los dos coroneles más cercanos a él con un golpe de hierro, al igual que las moscas. En cuanto a las cuatro personas restantes, Liu Taili aprovechó la oportunidad y les dio a cada uno un palo, derribándolos al suelo. Vamos. Al ver que el oficial de la marina que lo detuvo a él y a los demás fue tratado por él mismo y los demás, Xionda no dudó y llamó directamente a los dos para que abandonaran la plaza. Primero, él y Liu Taili se cambiaron de ropa, se quitaron el pañuelo de la cara y luego ayudaron al joven a ponerse un poco de maquillaje en la cara. Estoy mirando a Xionda. Huamantian agradeció al anciano por cuidarlos también, y luego los tres tomaron un poco de agua limpia que les dio el anciano y partieron hacia Albana al amparo de la noche. Es solo que no se pusieron en marcha directamente después de recibir la llamada como lo hicieron Carmen y los demás, pero aún así ayudaron a la pandilla a cavar baches. Después de todo, había visto al rey cuando era joven, y todavía sabía sobre el rey, por lo que organizó el ejército rebelde solo para cuestionar al rey, porque trataba a su gente así. Carmen y los demás solo se quedaron aquí por un día, y luego recibieron una llamada de Ludovó, y cuando Carmen recibió la llamada, Sabo y los demás también recibieron una llamada de Cuina, y sus destinos también eran Albara. Entonces, después de recibir una llamada de Ludovó, fueron a buscar a Cosa, y después de decirle a la otra parte que habían encontrado a la persona que estaban buscando, estaban listos para partir hacia Albara. Y aquí, Sabo y Sabo también vinieron a despedirse de Cosa en este momento. Ya habían hablado de la revolución entre ellos cuando llegaron, pero parecía que no hablaban bien. Así que cuando se fueron, estaban juntos de nuevo, pero esta vez se fueron sin buscar al guía que los envió aquí, sino a alguien arreglado por Cosa para enviarlos allí. Y cuando Carmen y Sabo partieron hacia Albana, Panda y Wamantian también recibieron una llamada de Ludovó. Cero buscando flores, debes saber que cuando comenzó a organizar el ejército rebelde, no tenía camaradas que quisieran derrocar al rey, porque en realidad no creía que el maestro eléctrico trataría a sus civiles así en su corazón. Sin embargo, después de ver el libro frente a él, Cosa se enredó y no supo qué hacer por un tiempo. Quería derrocar el gobierno del rey y darle a la gente un país libre e igualitario como está escrito en el libro. O simplemente hazlo como su propósito cuando organizó el ejército rebelde. Se dice que es maquillaje, pero en realidad sólo está ennegrecido con carbón. Esto hizo que el rostro arrugado del anciano mostrara una sonrisa feliz. Los soldados de la marina que estaban alrededor estaban un poco distraídos por el aura del superior Shionda que había tratado con ellos varias veces. Después del contraalmirante, todos volvieron a sus sentidos y luego levantaron sus mosquetes. En este momento, estaba en un dilema. Simplemente no lo he encontrado todavía. Y cuando el humo y el polvo se disiparon, las figuras de Shionda y los demás desaparecieron, y no se pudo encontrar a nadie allí. En cuanto a los soldados de la marina que se interpusieron en su camino, Shionda los noqueó violentamente y se adelantó corriendo. Debido a que Shionda y los demás fueron demasiado rápidos, varias personas recogieron el polvo producido originalmente por la batalla, y toda la plaza quedó envuelta en humo y polvo por un tiempo. Después de despedirse de Carmen y los demás, Cosa regresó a su habitación, se sentó detrás del escritorio, miró el libro rojo que Carmen y los demás le dieron frente a él y quedó aturdido. Es solo que aunque no hablaban bien, Cosa no tenía la intención de avergonzarlos y aún así los trató como VIP. Más tarde, pensó en una forma, es decir, cocinar para encontrar familiares. Pensó que mientras hiciera esto, debería poder encontrar a sus dos hermanos mayores. Durante este proceso, Shion Yamato y Liutailie también conocían el nombre del niño, Lush y Aofen. Ha estado en este mar por más de un mes, y ha estado buscando a las dos personas que vinieron con él. Un hermano mayor. El anciano también expresó su comprensión, y encontró una brújula entre sus pertenencias y se la entregó, y les dijo que sólo necesitaban seguir la dirección señalada por la brújula para llegar a Albana. No fue hasta bien entrada la noche, cuando el anciano los llamó a descansar, que se dijeron mutuamente que se iban. Dispara. Dispara a la Ozi. La Ozi va a matar a estos bastardos hoy. Fue justo cuando Shion Dai y los demás estaban a punto de abandonar la plaza. Lentamente saliendo del agujero que acaba de noquear, rugiendo enojado. Los disparos sonaron continuamente durante un tiempo, y en el momento en que sonaron los disparos, Shion Dai y los demás originalmente redujeron su velocidad para asustar a los marines de los alrededores y anunciaron que habían sido descubiertos. La dirección del muelle se apresuró. Después de sacar al niño de las flores de colza, Shion Dai y los demás no tenían prisa por regresar al puerto, sino que primero arreglaron su ropa fuera del puerto. En ese momento, Carmen y Shion Re también recibieron una llamada de Ludovoo al mismo tiempo, diciéndoles que habían encontrado a Anye y que sólo necesitaban ir a Albara, que es la capital de este país, para reunirse. Ha estado aquí durante más de un mes y no sabe mucho sobre los personajes de este mundo, pero cree que mientras publique su aviso de búsqueda familiar, aún debería poder encontrar a alguien, después de todo. Con sus dos hermanos mayores también conoce a estos personajes. Cero. Auge. 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 Al irse, Hua Mantian dijo que si tuviera tiempo en el futuro, definitivamente volvería a verlo. Al principio, no sabía en absoluto que las personas en este mundo serían arrestadas si usaban los personajes de su propio país. Más tarde, Shion Dai y los demás se encontraron y se lo recordaron. El motivo del incidente fue guardar las cosas. Después de regresar al fantasma con Shion Dai y los demás, les contó todo sobre él. Y en el proceso, Shion Dai se dio cuenta de que los dos hermanos mayores que estaba buscando resultaron ser Hua Mantian y Shimen Yushi. Esto es realmente una coincidencia. Después de regresar al bote, Shion Dai no se apresuró a abandonar el muelle, sino que esperó un rato, esperando que cayera la noche, y luego abandonó el muelle en silencio con el bote. Pero aquí, Shion Dai y los demás estaban cómodamente acostados en el bote en este momento, y su bote estaba conectado a un gran barco mercante en el frente con una cuerda larga. Después de que el soldado salió de la habitación, Cobis miró el lugar donde estaba la otra parte con cierto disgusto. Si no le pidiera a la otra parte que hiciera las cosas por él, nunca dejaría que alguien como la otra parte se parara a menos de un metro de él. HMPH. Esa basura, un contraalmirante más seis coroneles, no pudieron atrapar a una sola persona. Al final, tuve que hacerlo yo mismo. ¡Qué basura! Cuando dijo esto, parecía más humilde que los soldados de la marina en este momento. HMPH. Basura. Después de regañar a Zai una vez, la otra parte colgó directamente el teléfono. Justo cuando estaba pensando en esto, el micrófono de su cuerpo también sonó con fuerza en este momento. Después de todo, él no es el mayordomo de una familia ordinaria, sino un mayordomo de la familia celestial Dragons. Esta vez salió a capturar a un hombre del gran reino Shia como esclavo de esos nobles dragones celestiales. Después de todo, como los dragones celestiales más nobles en este momento, su información sigue siendo bastante fluida. Cuando Marine se enteró de la existencia del gran reino Shia, recibieron la noticia. Y para un país emergente, estas personas ciertamente no lo dejarán pasar, especialmente ahora que todavía hay relativamente pocas personas en este país. Corbis, no importa qué método uses, traeré a ese hombre de vuelta a mí. Si no puedes traerlo de vuelta, conoces las consecuencias. La voz al otro lado del micro del teléfono se volvió aún más feroz. Después de que la otra parte colgó el teléfono, Corbis aún no se atrevía a levantarse. No se levantó con cuidado hasta que estuvo seguro de que la otra parte había colgado el teléfono y recibido la llamada de Wei Chen. Después de todo, aunque Xionda dijo que puede navegar en un barco, sus habilidades no son muy buenas después de todo. Entre los piratas fantasma, cuando se trata de conocimientos de navegación, la Annie más discreta es la mejor. Cosas como la dirección son generalmente el trabajo de Annie. El barco mercante en 5, 5, antes era oficialmente el barco del tío Tom de Ludo. Cuando Xionda y los demás estaban pensando en cómo navegar hasta el lugar que dijo Ludo, la otra parte se ofreció a llevarlos con él y dijo que sí. El significado de Ludo. Corbis, ¿has atrapado a la persona que quiero? Justo después de que se conectara la llamada, el micro del teléfono aquí se convirtió en una cara con cabello puntiagudo y dos bigotes en las comisuras de su boca. En el micrófono del teléfono, le preguntó con calma. A la gente le gusta esto, lo que más les gusta es convertirlos en esclavos y agregarlos a su colección. En cuanto a tal asunto, por supuesto, no es fácil decirle claramente a la gente del lado de la marina, por lo que Quirobis fue designado para manejar este asunto. Si Ludo Bob no le hubiera pedido ayuda al tío Tom esta vez, todavía estaban pensando en cómo llegar allí. Afortunadamente, Ludo Bob también los conocía y sabía que estaría bien pedirle que forjara hierro, y no se atrevieron a mirar el bote. ¿Cuántos barcos han partido esta noche? Después de limpiar las otras expresiones en su rostro, el hombre del ama de llaves volvió a preguntar. Sí. Maestro Cobis. Después de escuchar lo que dijo Cobis, los marinas se apresuraron a decir con respeto y luego aceleraron sus acciones para que el bote fuera más rápido. Y justo después de que se fueron, un infante de marina abordó rápidamente el buque de guerra del infante de marina original, y luego 807 dijo respetuosamente frente a un hombre vestido con ropa de mayordomo, pero este hombre estaba parado en la sombra. No puedes ver la apariencia en absoluto. En este momento, salió lentamente de la sombra donde estaba parado hace un momento, y sólo en este momento puede ver su apariencia original. Cuando el soldado estaba hablando, no se atrevió a levantar la cabeza para mirar a la persona que tenía enfrente, pareciendo muy humilde. Después de terminar todo esto, arregló su ropa, guardó la expresión respetuosa original en su rostro, volvió a su estado de calma y salió de la habitación. Basura. Ni siquiera puedes hacer algo tan simple, ¿de qué te necesito? La cara del insecto del teléfono de repente se volvió feroz, cero. Sí. Maestro Cobis. Después de escuchar la orden de la otra parte, el soldado salió de la habitación muy respetuosamente y nunca levantó la cabeza durante el proceso. Lo siento, mi señor, Marina y los demás no están bien, y la persona que te gusta es rescatada por otros. Cuando dijo esto, Cobis ya estaba temblando. Señor Cobis, después del anochecer de esta noche, de hecho, hay un barco que parte. Síguelos, la persona que estoy buscando está en ese barco. Después de pensar por un momento, el ama de llaves ordenó directamente. Lo vi vistiendo un uniforme negro de mayordomo y una peluca blanca rizada en la cabeza, mirando su rostro, de hecho, si no miras con cuidado, se ve bastante bien, pero en este momento está lleno de la ferocidad de su rostro, hizo que su hermoso rostro fuera muy feo. Y Sionda también conocía la relación entre la otra parte y Ludobo, por lo que no dudó de las palabras de la otra parte, sino que simplemente asintió y estuvo de acuerdo. Después de conectarse al error del teléfono, Cobis se arrodilló rápidamente en el suelo y luego dijo respetuosamente, Vea al gran señor Krivikangsen. Sí. 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 El sirviente definitivamente atrapará a ese hombre. Cobis dijo mientras se arrodillaba y temblaba, todavía haciendo pucheros con las nalgas. Un total de dos barcos salieron juntos del muelle, y uno de ellos puso una tela en el casco, como para cubrir algo. El soldado dijo de nuevo. Acelera para mí, antes del final de esta noche, debes alcanzarlo y no dejes que los arroje a todos al mar para alimentar a los ciburones. Después de salir de la habitación, Cobis estaba ocupado mirando a lo lejos. Marine, gruñó y dijo. Cuando Kevis escuchó sonar el micrófono, primero se sorprendió, luego sacó el micrófono, lo puso sobre la mesa frente a él con respeto y luego conectó el micrófono con una sonrisa halagadora en su rostro. No es bueno, hermano Shion. Marine nos está persiguiendo. Mientras Shion Yamato y Liu Taili estaban acostados en la cubierta disfrutando de la hermosa escena nocturna, Lush y Aofen, que estaba vomitando detrás del bote debido al mareo, de repente se escapó con el rostro pálido. Cuando llegó al frente, dijo con ansiedad. Al escuchar la voz de Lush y Aofen, Shion Yamato y Liu Taili se pusieron de pie de inmediato y luego corrieron rápidamente a la parte trasera del bote, mirando hacia el mar detrás. En este momento, Xiao Jie, que estaba un poco triste porque dejó el grupo, también escuchó la voz en este momento, salió corriendo de la habitación rápidamente y también miró hacia atrás. Xiao Jie, ve y dile al tío Tommy diles que aceleren. Al ver que el buque de guerra de la marina se acercaba cada vez más a su barco, Shion Da ordenó con calma a Liu Taili a su lado. Está bien, no hay problema, hermano mayor Shion. Después de que Liu Taili asintió, rápidamente se fue de aquí y voló hacia el barco mercante a lo largo de la cuerda conectada al barco en el frente. Xiao Jie y Xiao Zen, vayan a la cabaña y saquen el cañón que hice la última vez, recuerden obtener más proyectiles 20. Al ver irse a Liu Taili, Shion Da continuó diciendo a los dos detrás de él. Todavía había un poco de emoción en su tono. Oh. Se perdió. Mirando las conchas que cayeron al mar, dijo Xiao Zen con cierta decepción. Basura. Basura. Son todos basura. Acelera y alcánzalos. En ese momento, Kobe se estaba gritando enojado al buque de guerra de la Marina. ¿Cuál es la prisa? De todos modos, tenemos mucho tiempo, así que podemos jugar con ellos lentamente, ven y finge ser un tiro. En cuanto a la pérdida de Lush y a Offen, Shion Da dijo que no es un problema, solo sigue jugando, y siempre habrá un tiro que pueda golpear. Mirando a Marine que se acercaba cada vez más, aunque Shion Da no sabía cómo descubrieron que era la persona que rescataron, pero al ver la forma en que la otra parte corrió hacia él, también supo que la otra parte definitivamente venía. Hacia él sí, así que hice estas órdenes sin dudarlo. Shiaogie. A tilde a tilde a tilde. Cuando Ludovoy y los demás estaban a bordo, a su grupo de piratas no le faltaban los medios para lidiar con enemigos de largo alcance. Después de todo, además de la fruta fantasma de Ludovoy, la fruta psíquica de Carmen también es un ataque absoluto de largo alcance. Con patadas de buggy, básicamente no hay enemigos capaces de amenazar su nave a larga distancia. Al escuchar el rugido de Kobis y ver la habilidad del oponente para cortar la bala de cañón en cuatro partes con un movimiento de su mano, los marines trabajaron aún más duro, por temor a ser atrapados por el oponente y ser cortados en varias secciones. Entonces, Shionda solo lo pensó por un momento y le dijo a Lush y a Ozen que continuara recargando, mientras él encendía y continuaba disparando proyectiles al oponente. Pero esto no puede asustar a Shionda, aunque el cañón puede no representar una amenaza para el oponente ahora, pero puede consumir fuerza física. El cañón hizo un ruido fuerte y un enorme proyectil negro salió volando del cañón, volando hacia la dirección del buque de guerra de gran velocidad. Auge. Escóndete lo que quieras, sal. Cobis, que había hecho todo esto, miró a los marines que aún se escondían y gruñó con saña por la ira. En este momento, el oponente también hizo un contraataque, y constantemente se disparaban proyectiles desde el buque de guerra del oponente, pero desafortunadamente debido a la distancia, no pudieron alcanzar al fantasma. En cuanto al lado de la marina, por supuesto, también descubrieron los proyectiles voladores en este momento, justo cuando los soldados de la marina estaban a punto de encontrar un lugar para esconderse. Shiaofen, quédate de guardia en el barco, Shiaohie, conozcamos a estos marines. Shionda, quien se detuvo para bombardear, les dijo a las dos personas detrás de él. Ja ja ja. Por el cumplido de Lu Shiaofen, Shionda dijo que estaba muy agradecido. El hermano Shion es realmente asombroso. Dijo Shiaofen, mirando a Shionda con una cara llena de admiración. En cuanto a por qué estaba tan emocionado cuando mencionó el cañón que hizo más tarde, también hay una razón. Después de todo, como herrero, no hay nada como eso, y están más felices de usar sus propias armas para atacar al enemigo. Su figura destelló, algunas luces de sable destellaron, y los proyectiles voladores se dividieron en cuatro partes desde el medio y cayeron sin poder en el mar al frente. Así que tuve que ponerlo frente a Curry en el almacén para que comiera cenizas. Sucedió que Ludovoy y los demás ya no estaban allí, y no había nadie a bordo que pudiera atacar desde una gran distancia. Sucedió que este cañón podría ser útil. ¿Cómo puede esto no emocionar un poco a Shiondian? Auge. Entonces, cuando estuvimos en la isla del tambor magnético, el cañón hecho por Shionda nunca se usó desde que se terminó. Además, a Ludovoy y a los demás no les gusta la fuente de los materiales para fabricar el cañón, y es imposible hacer nada con él. Arriba. Entonces, sin dudarlo, giró el cañón movido en una dirección, apuntó al buque de guerra de la marina detrás de él, luego sacó una antorcha y se inclinó hacia la mecha detrás del cañón. Sin embargo, el bombardeo no duró mucho. Cuando vio que el buque de guerra se acercaba a su propio barco, tomó la iniciativa de detenerse. Es una pena que fuera la primera vez que se usaba Zoom Cannon, aunque era poderoso, pero era la primera vez y la precisión era un poco mala, por lo que salió volando después de frotarse contra el casco del otro lado y aterrizó en el mar al lado. En cuanto al marine aquí, bajo la alta presión de Cobis, la velocidad del buque de guerra se ha acelerado mucho, y la distancia abierta por el fantasma en este momento se está acercando lentamente. Sin hacer esperar a Xionda, Lush y a Ofenish y a Ogie, uno con una caja de cartuchos y el otro arrastrando un enorme cañón, llegaron a Xionda. Hubo otro ruido fuerte, y otro proyectil voló desde el miraje hacia el lado de los marines. Esta vez, no falló como la última vez, sino que voló directamente hacia el buque de guerra contrario. Cobis, que todavía estaba gritando en la parte de atrás, también vio volar los proyectiles en este momento y dejó de gritar desde atrás. Y fue también en ese momento que el buque de guerra de la marina, que estaba a punto de alcanzarlo, inesperadamente mantuvo la misma velocidad que la suya y la de los demás. En este momento, Xionda también sabía que el asunto de Liu Taili se había logrado. Xionda y los demás también descubrieron los proyectiles disparados a su lado, y cuando estaban a punto de golpear al oponente, fueron cortados directamente y también entendieron que había expertos en el barco del oponente. Mira. Diré que puede golpearlo. Mirando la trayectoria del proyectil, Xionda dijo con cierta complacencia. Por un tiempo, el sonido de auge y auge fue interminable. Pero los otros soldados de la marina no lo estaban. Tenían mucho miedo del rugido de Kobe si no se atrevían a decir nada, por lo que solo podían acelerar los movimientos de sus manos. Después de terminar de hablar, sin esperar a que dijeran nada, dobló las piernas y disparó a toda la persona fuera del bote. Cuando Xiaojie escuchó la transformación de Xionda, simplemente se dio la vuelta y asintió con su linda cabeza hacia Liu Xiaofen, luego se sintonizó con el marina do hacia el buque de guerra detrás. En este momento, Xionda, que estaba volando en el aire, ya había sostenido la placa de hierro en su espalda con la mano, luego se dio la vuelta en el aire y arrojó la placa de hierro hacia la nave del oponente, y al mismo tiempo, Xionda, que estaba volando en el aire, recurrió directamente a un colgante pesado y aterrizó rápidamente hacia el buque de guerra. Al mismo tiempo, Xiaojie también salió disparado directamente del agua y atacó el casco del buque de guerra. Auge. Auge. Dos sonidos sonaron uno al lado del otro, y Xiondian se hundió directamente en la cubierta. Y Xiaojie, que atacó el casco, atravesó directamente la piel de hierro fuera del buque de guerra y voló a la cabina. Chico, ¿eres tú quien interrumpió mi plan? Cobis frunció el ceño y preguntó mientras veía a Xionda aterrizar repentinamente en el bote. ¿Plan? ¿Qué plan? Cuando Xionda escuchó las palabras de la otra parte en este momento, pareció muy sorprendido. No sabía cuál era el plan de la otra parte, entonces, ¿por qué interrumpió el plan de la otra parte? El niño fue fingido por mí, ¿sabes quién soy? Me atrevo a tocar el objetivo que buscan los adultos. Realmente no quiero vivir. Al mirar la expresión de Xionda, Cobis sintió que la otra parte se estaba confundiendo. Después de todo, el enorme surco con forma humana en la placa de hierro en su mano obviamente fue dejado por ese contramirante. En este momento, fingió no saber, debe estar tratando de mentirse a sí mismo. ¿Quién es? Xionda se quedó sin palabras al ver la forma en que los ojos de la otra parte estaban por encima de la parte superior, ¿Quién es la otra parte? Déjame decirte que soy el mayordomo de los grandes y nobles dragones celestiales escribí con Saint. Si eres sensato, será mejor que seas obediente y te atrapen. Cuando dijo Celestial Dragons, Cobis fue muy respetuoso y orgulloso. Oh. Así que es el perro de Celestial Dragons. Al escuchar lo que dijo la otra parte, Xionda finalmente entendió que este tipo era el administrador de Celestial Dragons. Xionda todavía estaba desconcertado al principio, ¿Cómo podría una persona que obviamente no parecía un infante de marina poder comandar este grupo de infantes de marina? Resultó ser Celestial Dragons, lo cual no es sorprendente. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a llamarme perro? Es perdonable. Al escuchar que Xionda dijo que era un perro, Cobis se enojó de inmediato y luego gritó enojado a los marines que lo rodeaban. ¿Qué están haciendo aquí? Dispárenme y mátenlo. Xiaojie gritó varias veces enojado por lo que dijo la otra parte sobre agarrarlo, y luego levantó el puño nuevamente y golpeó a la otra parte. Fruta de Zoan, especies antiguas, mantis de ojos rojos, ¿por qué estás tan asustado? Ja ja ja. Después de transformarse, Cobis se rió con arrogancia. Y Xionda también sabía que esta era la propia batalla de Xiaojie, y que no era adecuado para él subir, por lo que se hizo a un lado y corrió hacia Xiaojie, temiendo que algo le pudiera pasar a Xiaojie, y protegió cuidadosamente. Esta vez, no llamó a los marines que lo rodeaban para que atacaran, sino que dio un paso adelante y corrió hacia Xiaojie. Por un momento, los marines de los alrededores levantaron sus armas y dispararon a Xionda, y los disparos resonaron. Pon tus manos en tu cintura y golpea. Frente a estas balas voladoras, Xionda no sintió demasiado miedo, solo movió la placa de hierro en su mano hacia el frente y bloqueó todas las balas directamente. Entonces, cuando Xiaojie se apresuró, convirtió directamente sus manos en dos hoces, las envolvió con armamenta aquí y se movió hacia Xiaojie. Vi que esta mantis religiosa en realidad tenía una mano de hoza filada de cuatro caracteres y, al mismo tiempo, las seis llamadas que hizo en el suelo también tenían esta espada, y sus ojos rojos también le dieron a la gente un tipo diferente de opresión. Esto aún no ha terminado, después de bloquear el ataque del oponente, Xiaojie también se acercó al cuerpo del oponente y luego golpeó directamente al oponente dos veces en el estómago. ¡Estallido! ¡Estallido! ¡Exclamación de cierre! Durante un rato, los dos pelearon de un lado a otro en la cubierta, con ruidos apagados, mezclados con el sonido de cuchillos que se cortaban en la lámina de hierro. Y el que se defendió fue Xiaojie, quien volvió a levantar su pequeño puño, diciendo que solo déjalo ir, no te tengo miedo. Xiaojie está muy familiarizado con este conjunto de movimientos, bloqueó directamente el camino del oponente hacia adelante y dejó que los dos últimos golpes se encontraran. A Xiaojie no le importó la hoz cortada por el oponente, simplemente retrajo la cabeza y la encogió en el caparazón de tortuga en su espalda, y luego el caparazón de tortuga emitió una luz blanca, bloqueando el ataque del oponente. Aunque el primer ataque no logró ninguna hazaña, Xiaojie no es un manatí que se rinda tan fácilmente. Simplemente rebotó en la cubierta y continuó corriendo hacia el oponente. ¡Ay! 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 ¡Mu! ¡Mu! Otro, muy bueno, enfrentamiento, los dos se retiraron por separado. En ese momento, la cara de Kobis estaba un poco fea. Debes saber que se convirtió en el administrador de Celestial Dragons después de haber sido entrenado en CP0. Tiene mucha confianza en su efectividad de combate. Por supuesto, Xiaojie también usó la verdadera energía en su cuerpo esta vez, causando que un estallido de luz blanca emergiera de su puño. Es realmente una bestia poderosa, siempre y cuando te atrape Krivi Kanshen definitivamente me perdonará por mi mal trabajo anterior. Kobis, que fue empujado hacia atrás unos pasos, miró a Xiaojie frente a él con algo de sorpresa y dijo. Después de salir del closet, Xiaojie comparó su pequeño puño con el de Kobis, que estaba frente a Xionda, expresando provocación. ¡Mierda! ¡Maldito bastardo! El gesto de Xiaojie enfureció por completo a Kobis. Es solo que no esperaba que hoy, cuando se encontró con un animal así, ni siquiera pudo derribarlo, lo que no lo enojó. Rugiendo, Kobis se transformó nuevamente, y una enorme mantis religiosa de ojos rojos apareció frente a Xionda amato Xiaojie. Sin embargo, no logró los resultados esperados. Debería ser que Kirovis usó armamenta aquí directamente en su estómago cuando el oponente atacó. Mirando a Kobis que corría hacia él, Xiaojie primero agitó su mano hacia Xionda, indicando que este oponente era suyo, y le dijo que no interviniera antes de mirarlo seriamente. Solo hubo dos golpes amortiguados, y Kevis no tuvo nada que ver con eso. Aprovechó la oportunidad del ataque de Xiaojie y lo pateó con los pies. Luego, ambos retrocedieron unos pasos por el impacto del oponente. No mucho después, la cubierta salió para atacar a Xionda Marine, pero Xionda los golpeó a todos en el mar. Pero en este momento, incluso si llamara a alguien, nadie lo escucharía. Después de todo, no había nadie parado en la cubierta, excepto Marine, que se escondía. Y en ese momento, Xiaojie también agitó el puño y saltó de la cabina. Parecía que todos en la cabina también fueron tratados por eso. Al mismo tiempo, cuando la otra parte estaba cambiando la píldora, la placa de hierro en la mano de Xionda voló, y los marines que habían estado rodeando a Xionda volaron uno tras otro y aterrizaron en el mar. Mirando a Xiaojie corriendo, Kobis no pretendía subestimar a la otra parte. Después de todo, aunque era una prueba en este momento, pudo repelerlo, lo que también demostró que la otra parte no era simple. Hablando involuntariamente, un hombre y una bestia lucharon juntos de nuevo. Después de completar la transformación completa, Kobis era mucho más fuerte que antes. Las cuatro patas delanteras se agitaron metódicamente en el aire, y uno tras otro aparecieron golpes cortantes en el aire. Esos fuertes golpes cortantes no sólo estaban cortando el aire circundante. Lo que es aún más poderoso son sus ojos carmesí. Cuando atacó, la luz roja de las dos palabras se hizo más y más grande. Xionda, a un lado, sólo lo miró a los ojos y casi cayó en una especie de fantasía de Inglody, no podía liberarse. Y aunque Xiaojie no se adaptó del todo al cambio repentino de ritmo del oponente al principio, también tiene una ventaja, es decir, su cuerpo es pequeño y puede esquivar muchos ataques con un ligero movimiento lateral. Si no puedes esquivarlo, usa el caparazón de tortuga en tu cuerpo para resistir el ataque. Fangzen puede defenderse perfectamente contra el ataque del oponente. En cuanto a los ojos rojos en su cabeza, Xiaojie no le importa en absoluto, porque cuando Xiaojie está atacando, siempre presta atención al estómago del oponente, y no hay tal cosa como cortarle demasiado la cabeza. Entonces, cuando el oponente mostró su figura debido a su gran movimiento, Xionda sonrió inconscientemente y luego pensó para sí mismo que el movimiento que el capitán le había enseñado era realmente fácil de usar. Después de todo, Xiaojie puede esquivar por completo el ataque del oponente confiando en su sentido de la verdadera energía, sin tener que mirarlo en absoluto. ¡Mierda! Xionda se sorprendió por este cambio repentino, no sabía qué estaba pasando en absoluto, ¿cómo podía ser así de repente? Vi que Xionda respiró hondo primero, luego levantó la placa de hierro que originalmente sostenía con ambas manos con una mano y estiró lentamente la otra mano. Cuando Xionda vio la apariencia de la otra parte, no estaba enojado en absoluto, pero apareció una sonrisa en la comisura de su boca. ¡Auge! 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 Entonces, cuando descubrió que la velocidad del oponente era mucho más rápida que la suya, Xion retrocedió dos pasos, regresó al lado de Xiaojie, luego colocó la placa de hierro en su pecho y observó las huellas circundantes con la cara llena, queriendo encontrar la figura del otro. Sus palabras fueron muy crueles y, al mismo tiempo, sus ataques también fueron muy crueles, como si quisiera ver a Xionda por la mitad. Y ahí es cuando los dos se estancan. ¡Oye! 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 Si quieres pelear con ruedas, no tengo miedo. ¡Regresa tu vida! Al ver el movimiento de Xionda, Kobe sonrió con desdén y luego vio una luz negra parpadeando en su cuerpo. Todas las cicatrices han sanado. Sin embargo, la batalla final terminó con Xiaojie siendo golpeado en el aire por 260. No significa que Xiaojie de repente se volvió más débil o algo así, pero después de que Kobe descubrió que no podía derrotar al oponente por un tiempo, usó directamente Zoan el despertar del poder de la fruta. Es una pena que el ataque no haya funcionado, solo dispersó las imágenes secundarias dejadas por el oponente y ni siquiera tocó un solo edamame en el cuerpo real del oponente. Las cuatro guadañas largas que brillaban con luz negra cortaron ferozmente la placa de hierro de Xionda que brillaba con luz blanca, salpicando chispas. Xionda ignoró las palabras del oponente, pero después de rescatar a Xiaojie, lo dejó atrás, luego recogió la placa de hierro que acababa de dejar de lado y le dio un barrido directamente al oponente. Ladrón del sol. ¿Por qué te escondes? Ven con papá, te amo. Kobe ahora está enojado, y no sé por qué, cuando Xionda dijo esa oración, él, que originalmente estaba tranquilo, de repente se volvió irritable, con ganas de cortar a la otra parte en pedazos, del tipo que no se puede escribir bien. Luego, cuando la mano de Xionda alcanzó el punto fijo, movió su dedo medio de repente y se puso de pie. Al mismo tiempo, salió la voz gruesa y poderosa de Xionda. Además, Xiaojie también sintió que si levantaba la cabeza, sería peligroso, por lo que en este caso, es aún más imposible para él mirar a la otra parte. De repente hubo cinco disparos en la noche oscura. Después de usar la capacidad de despertar de la fruta, la velocidad de esta enorme mantis religiosa se duplicó con creces y, al mismo tiempo, el viento circundante se volvió controlable. Y Xiaojie fue derrotado por la repentina aceleración del oponente. Después de todo, fue por su falta de experiencia en combate. Después de acostumbrarse al ritmo de ataque del oponente, el oponente aceleró repentinamente su velocidad, por lo que no reaccionó por un tiempo y fue derrotado directamente. El oponente fue noqueado. Pero lo bueno es que Cobis no lo mató, solo dejó inconsciente a Xiaojie. Después de todo, todavía quería capturarlo e ir a Celestial Dragons para recibir una recompensa. ¿Cómo podría simplemente matar a Xiaojie así? Sí, no es de su interés. Cobis, que seguía atacando sin parar, de repente dejó de moverse en el momento del disparo. Kak, efectivamente, el último movimiento es el último movimiento. Shiondakai acaba de usar este movimiento. Todavía se movía rápidamente, buscando una oportunidad para atacar, y Cobis de repente se enojó. La larga os cortó al oso. Al mismo tiempo, grunó. Sin embargo, la realidad es que, aunque el oponente cortó la placa de hierro en la mano de Shiondak con muchas marcas de cuchillo, está protegida por la fuerza interna, pero no ha sido aplastada de ninguna manera. Luego, después de una ráfaga de viento, su guadaña de dos metros de largo se cayó repentinamente de las articulaciones, y luego apareció una nube de sangre en la cabeza del monstruo después de que se transformó, y luego lo vio recuperarse lentamente. Perdió su apariencia original, y cayó sobre la cubierta con los ojos en blanco. Afortunadamente, aunque Shiondak no puede seguir el ritmo de la velocidad del oponente, Shiondak tiene bastante experiencia en lidiar con enemigos rápidos. Después de todo, tiene al capitán adjunto Yun Sinan como compañero de entrenamiento. En términos de velocidad, Shiondak nunca ha visto un oponente más rápido que él. Gente rápida. Después de todo, a través de la experiencia previa de luchar contra Yun Sinan, lo más aterrador de un enemigo tan rápido no es cuán poderoso es su ataque, sino que no puede sentir cuando el oponente hará un ataque. Especialmente ahora que Shiondak está detrás de Xiaojie, quien se ha desmayado, con la fuerza del oponente, Shiondak no está completamente seguro de poder detenerlo. Entonces, después de un ataque, Kobish no detuvo sus movimientos y aún así atacó la placa de hierro en la mano de Shiondak sin escuchar, como si quisiera cortar todo lo que tenía delante. También fue por esta razón que Shiondak pudo alcanzar a Xiaojie cuando el oponente lo noqueó y arrebató a Xiaojie de la mano del oponente. Es una pena que, aunque Shiondak puede sentir la dirección del flujo del viento circundante, no puede encontrar la figura de la otra parte, lo que hace que la cara de Shiondak se hunda, pensando en su corazón, parece que es hora de usar el último movimiento. Mientras hablaba, Shiondak también golpeó el suelo varias veces con su propia placa de hierro para atraer la atención de la otra parte. Tamade, ¿te atreves a traicionarme? ¿Vas a morir? Mientras Shiondak estaba pensando. Auge. 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 De repente hubo cinco disparos en la noche oscura. Mierda. Otra diatriba. Shiondak miró rápidamente en la dirección donde sonaron los disparos hace un momento, y esa dirección era la dirección del barco mercante frente a ellos. Debido a que el cielo estaba demasiado oscuro, no podía ver la situación allí en absoluto. Shiondak solo vio vagamente una figura gorda, bajó lentamente la lanza, sopló el cañón mientras la bajaba, luego se dio la vuelta y desapareció en la cabina del barco mercante. En comparación con Shiondak, que no podía ver la situación aquí desde la distancia, Liu Tahili, que estaba en el barco mercante en este momento, vio la situación por completo en este momento. La situación en ese momento era así. Cuando escuchó a Shiondak gritarle que viniera aquí para informar al barco mercante que acelerara, inmediatamente corrió a través de la cuerda, encontró al tío John al mismo tiempo y le contó lo que habían encontrado. El tío no hizo más preguntas y pidió directamente a la gente que preparara las velas y cambió a mano de obra para remar hacia adelante. Efectivamente, con los esfuerzos de todos, la velocidad del bote se volvió mucho más rápida. Luego escucharon el sonido de disparos provenientes de la parte trasera del barco, y supieron que ya había una pelea atrás, por lo que el tío John les dijo que siguieran remando, y llevó a Liu Tahili a la valla detrás del barco, mirando hacia el campo de batalla. Detrás. Vi que, aunque el barco había acelerado en este momento, todavía estaba atrapado por el barco de guerra de la marina detrás, y luego Shiondak saltó al barco de guerra del oponente para luchar. En este momento, John vio la actuación de Shiondak, asintió y dijo las buenas palabras de Shiondak en su boca, elogiándolo por su rápida respuesta. Luego estaba la batalla en el buque de guerra, solo por la distancia, y era de noche, aunque había una luna en el cielo, todavía no estaba muy claro, solo se veían unas sombras borrosas peleando en él. Pero todavía es difícil saber quién es quién. Lo siguiente es la transformación de Cobis. Debido a la transformación, el tamaño del oponente se ha vuelto más grande, por lo que aquí hemos visto todas las peleas del oponente, especialmente el par de ojos rojos del oponente. Es lo mismo que dos bombillas, es muy obvio. Pero de esta manera, también encontraron que la situación en el lado opuesto no era muy optimista. Una persona ya había caído de su lado, y el otro Shiondak solo podía defenderse de él. Por un tiempo, Liu Tai-li se puso un poco nervioso y quería volver para ayudar a la otra parte. Es solo que el tío John realmente lo detuvo en este momento, y sacó un arma larga de algún lugar en este momento. La forma de esta arma larga parece muy normal, pero tiene una mira extra en comparación con otras armas. Eso es todo. No vi lo que estaba haciendo el tío John, así que recargué y apunté de una vez. Pero cuando el tío John, que al principio parecía normal, cambió su aura cuando apuntó su arma hacia ese lado, de repente se volvió feroz. Este aura incluso hizo que Liu Tai-li sintiera un poco de miedo. Debes saber que este sigue siendo el caso en el que la otra parte no te apuntó, así que puedes imaginar lo aterradora que es la otra parte. Luego hubo cinco disparos, y la enorme mantis religiosa del lado opuesto dejó de moverse tras los disparos, hasta que cayó al suelo, y el proceso no duró ni un segundo. El tío John, después de terminar todo esto, solo bajo el arma, sopló el cañón del arma, se dio la vuelta y se fue de aquí. Solo quedó Liu Tai-li, que estaba aturdido en este momento. Cuando Liu Tai-li reaccionó y miró al tío John, ya había caminado hacia la puerta de la cabaña. Su espalda regordeta, a los ojos de Liu Tai-li, estaba realmente llena de impulso. En este momento, Luobo y otros, después de que llegó el viejo sacerdote taoísta, Lisan ya no les puso las cosas difíciles, y en cuanto al asunto de Anie, no fue nada. Después de que Anie se despertó, no mostró nada extraño. En cuanto a la segunda personalidad, realmente no la mostró frente a Luobo y otros. Así que Luobo no preguntó. Después de todo, si Anie no quería decir nada, no podían decir nada. Entonces, después de que se resolvió el asunto aquí, también encontraron evidencia de que Keluobo Daru usó polvo de baile en la fiesta de la lluvia. Para agradecerles, Vivi invitó a Luobo y a los demás al palacio como invitados. Luobo estuvo de acuerdo después de pensarlo, luego llamó a Xiondai a los demás, acordó reunirse en Albana y luego partió con Vivi hacia el palacio. Cero buscando flores. En el camino, Luobo y los demás fueron muy discretos y no dijeron mucho en el camino, solo vieron a los tres grandes jefes caminar y regañar a la otra parte por las cosas malas que hicieron. Luobo y los demás seguían sudando en la frente mientras escuchaban, por temor a pensar que ellos y los demás sabían demasiado y querían matar gente para silenciarlos. Si solo hay una persona del otro lado, Luobo siente que con tanta gente de su lado, aún puede contenerlo, pero la otra parte ahora son tres. Afortunadamente, su velocidad fue muy rápida y pronto abandonaron la ciudad lluviosa y llegaron al desierto, y fue en ese momento que finalmente dejaron de discutir, pero miraron colectivamente al viejo sacerdote taoísta. Pero Luobo no podía entender por qué miraban al anciano sacerdote taoísta y estaba tratando de conjurar una herramienta para el transporte, para que pudieran viajar fácilmente, cuando el anciano sacerdote taoísta se movió. Dije, debe haber ocho caballos y un carruaje alto que pueda moverse libremente en el desierto. Después de decir esto, vi al anciano taoísta agitar la mano. Un lujoso carruaje apareció allí. Vamos. Sube. Después de que apareció el carruaje, el viejo taoísta les dijo a todos. Lisan y Huashion no se sorprendieron por la aparición repentina del carruaje, simplemente fruncieron los labios y se subieron directamente al carruaje. Y Luobo y los demás no dudaron. Después de todo, el viejo sacerdote taoísta los ayudó hace un momento, por lo que no tuvieron ninguna precaución. Es solo que Luobo apretó la puerta del automóvil cuando subió al automóvil y descubrió que estas cosas resultaron ser reales. Existente. Hay algunas diferencias entre su fruto fantasma y las cosas producidas. Aunque el suyo también puede mostrar una apariencia tan real, todavía está formado por energía en esencia, y las cosas formadas por el viejo taoísta existen. Sí, no hay necesidad de usar su energía para mantenerlo después de fabricarlo. Pero las cosas de Luobo requieren que gaste su mente y energía para mantenerlas en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que también es la mayor diferencia entre los artículos que fabrican. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Por supuesto, Luobo llevó a Cuina y a los demás al auto después de mirar alrededor. Dije, mi carruaje volará automáticamente a Albana. Después de ver a todos subirse al carruaje, la voz del viejo taoísta volvió a sonar. Y cuando su voz cayó, los caballos que todavía estaban parados allí en silencio, como si hubieran recibido alguna orden en este momento, comenzaron a tirar del lujoso carruaje, volaron hacia el cielo y luego volaron en dirección a Albana. El vuelo fue muy suave, Luobo y los demás sentados en el auto no sintieron ningún golpe, y ni siquiera podían sentir que el carruaje estaba acelerando en el aire si no veían las nupes que caían rápidamente afuera. Conmocionado por la fuerza mostrada por el viejo taoísta, Luobo también cayó en un profundo pensamiento. Desde el punto de vista de la fabricación de artículos, la diferencia en realidad no es 703, Luobo piensa que su habilidad con la fruta también debería poder lograr este efecto, pero ahora Luobo no tiene ninguna dirección. Y la habilidad del fruto del viejo sacerdote taoísta debería ser una habilidad del fruto similar a la gran profecía, que es equivalente a la apariencia de decir algo. Para ser honesto, este tipo de fruta es un error, pero mirando los efectos secundarios, de hecho, Luobo todavía puede pensar en ello. Aceptar tal ajuste. Después de todo, cada vez que uses la habilidad de la fruta, alguien cercano tendrá mala suerte. Si este tipo de efecto secundario no se debe a su propia fuerza, es básicamente un enemigo en todas partes y no vivirá mucho tiempo. Aunque el poder del efecto secundario está muy oculto, básicamente las personas que se ven afectadas por el efecto secundario tendrán una sensación vaga. Mientras vean al viejo sacerdote taoísta, definitivamente sabrán que vino de él. El gran reino Shia está básicamente en el punto donde todos gritan por palizas. Esto fue en un rincón oscuro de la ciudad lluviosa cuando Luobo estaba pensando en ello. Aquí apareció un hombre con una falda colorida, y en su espalda estaba el Keludo Bodar que desapareció después de que Ludo Goy y Lysan pelearon. Jefe, ¿estás bien? Después de dejar suavemente a Keludo Bodar, miró a su alrededor y el hombre con una falda floral le preguntó a Keludo Bodar con cautela. Está bien, es solo que la capacidad de la fruta fue sellada por la otra parte de alguna manera en este momento, no es gran cosa. Mirando a su propio subordinado frente a él, es decir, el señor, la voz sigue siendo muy tranquila. Aunque en realidad estaba muy agradecido con la otra parte en su corazón, después de todo, la otra parte lo rescató de Luobo y los demás, pero que Luobo Bodar, que siempre había sido el jefe, no podía dejar de lado sus aires y solo asintió para expresar su gratitud a la otra parte. Después de ser derribado por Mr. 2, comenzó a atacar con todas sus fuerzas, sellando su propio poder extraño en su cuerpo. Sin el tiempo de Don Xiao, estaba un poco suelto, y Crow Bodar también aprovechó directamente esta oportunidad para elementalizar todo su cuerpo y usar estos poderes completamente excluidos del cuerpo. Después de agotar la fuerza, Kelgo Bodar sintió que todo su cuerpo se relajaba, por lo que se puso de pie y movió las manos y los pies. En ese momento, una fuerza invisible voló de la nada, cubriendo el cuerpo de Clobodar de inmediato, pero en ese momento, Crow Bodar no lo notó. En este momento, logró deshacerse del control, es el momento más relajante, por lo que no me enteré de todo esto. En ese momento, el señor 2, que originalmente estaba parado en la distancia mirando el viento, también vio que Kelgo Bodar se había puesto de pie en ese momento, por lo que se acercó rápidamente. Jefe, ¿qué debemos hacer a continuación? El Rhyme Banquet ha sido completamente destruido por ellos, y encontraron a nuestros fanáticos de baile escondidos adentro. Mientras anuncian esto, nosotros, originalmente, Mr. 2 quería decirle a Cleo Bodar lo que sucedió a continuación, pero en este momento, Cleo Bodar en realidad extendió su mano y lo interrumpió. Ya no lo necesito, ya sé dónde está lo que busco. ¿Qué ludo Bodar dijo después de interrumpir las palabras de Mr. 2? ¿Sabes cómo le está yendo al señor 1 con ellos ahora, necesito mano de obra ahora? Después de estar de pie por un momento, dijo Kelgo Bodar nuevamente. Ellos, Mr. 2 estaba a punto de hablar sobre la situación de su lado después de que Ludo Boy y los demás se fueron. El lugar donde originalmente se encontraba Cleo Bodar era en realidad un balcón. Se cayó y aterrizó sobre el cuerpo de Cleo Bodar. Cero estallido. La grava salpicó por un momento, y Mr. 2 abrió la boca por la sorpresa, sin saber cómo hablar por un momento. Y aquí, aunque Cleo Bodar fue aplastado, no sufrió heridas importantes, solo estaba un poco mareado. Después de todo, aunque sus habilidades físicas no son muy buenas, es solo en relación con un maestro. Si se compara con la gente común, aún es mucho más claro. Entonces, aunque este repentino accidente lo hizo un poco inesperado, pero no era necesario enojarse por tal accidente, simplemente extendió su mano hacia la casa detrás de él y convirtió toda la casa en granos de arena y la esparció en el aire. Todo es trivial, sigues hablando. Después de hacer todo esto, Kelgo Bodar se dio unas palmaritas en sus manos ya limpias y dijo después de encender un cigarro. Y justo cuando Mr. 2 estaba a punto de seguir hablando, volvió a ocurrir un accidente. En la habitación que Kelgo Bodar convirtió en arena, hubo un accidente desconocido y resultó que había un cuchillo de cocina que no estaba dentro del alcance de la arena. Y no sé si fue afectado por algo. Durante el movimiento de caída libre, de repente cambió de dirección y voló hacia el cuello de Klobodar. En un abrir y cerrar de ojos, giró directamente desde encima del cuello de Klobodar. Tras volar. Afortunadamente, Kelgo Bodar reaccionó muy rápido esta vez y directamente dejó su cuello, por lo que 4-8 no sufrió ningún daño. Pero los dos accidentes consecutivos realmente hicieron que Kelgo Bodar estuviera alerta. Después de todo, uno todavía puede llamarse accidente, y si sucede dos veces, alguien podría estar apuntándolo. Después de recuperar su cuello, Kelgo Bodar hizo un gesto con la mano al señor Dos para indicarle que no hablara, luego miró cuidadosamente a su alrededor y lentamente avanzó un paso. Fue precisamente por su paso que la tapa de la alcantarilla bajo sus pies, que aún estaba en buenas condiciones, de repente se inclinó hacia arriba por razones desconocidas. Pero Klobodar sólo pisó el lado vacío, y toda la persona simplemente se olvidó y se hundió. Afortunadamente, Kelgo Bodar no es vegetariano. Cuando descubrió que la situación estaba mal, inmediatamente se elementalizó, luego abandonó el lugar original y aterrizó en el suelo plano junto a él. ¿Quién es? ¿Quién está apuntando? Antes de que terminara de hablar, el accidente volvió a ocurrir. Una piedra salió volando de la nada y lo golpeó en la boca. Por un momento, la escena fue muy vergonzosa, mirando al señor Dos, que tuvo tan mala suerte como su jefe, quería reírse, pero pensando en la fuerza de Kelgo Bodar, hizo todo lo posible por reprimir la risa. La aparición de Mr. Dos, por supuesto, Kelgo Bodar también lo notó, pero en este momento no tuvo tiempo de prestar atención a la otra parte, y sólo miró a su alrededor con atención. ¿Quiere saber quién está en su contra? Así es, ha decidido que alguien debe estar apuntándolo, pero aún no ha encontrado a nadie. Kelgo Bodar miró a su alrededor con cuidado, pero no encontró nada malo, pero la situación inesperada de su lado nunca se detuvo. Cada pocos segundos había algo volando de la nada para atacarlo, pero Kelgo Bodar, que ya estaba alerta en ese momento, básicamente esquivó estos ataques con facilidad. Y cuanto más lo atacaban, más se sentía mal Kelgo Bodar, porque ya lo había sentido con los granos de arena circundantes, y no había nadie más dentro del rango de 100 metros excepto el señor Dos y él mismo. Más tarde, Kelgo Bodar lo pensó y finalmente fijó su objetivo en su 20. Pensó que este podría ser el revés que Ludovol le había dejado. Aunque no sabe qué es el revés, es raro, al igual que el poder que usa el oponente, también es un método que no entiende. Bajo su cuidadosa inducción, finalmente descubrió dónde se encontraba el poder que no era suyo en su cuerpo. Sin dudarlo, usó directamente la habilidad elemental para expulsar este poder de su cuerpo y luego lo convirtió en una ráfaga de viento, lejos de ese lugar. Y este poder voló por los aires después de dejar la casa de Kelgo Bodar, y no se sabía a dónde iba. Maldito chico, después de encontrar a Pluton, debo tratarte bien. Después de finalmente deshacerse de esa fuerza, Kelgo Bodar pensó en la horrible apariencia de Ludovoy y su expresión se volvió aún más feroz. ¿Jefe? En este momento, Mister Dos vio el rostro algo nublado e incierto de Kelgo Bodar, y llamó con cautela. Puedes imaginar a un hombre con mucho maquillaje en la cara y una falda en el cuerpo, con una expresión cautelosa en el rostro, esta imagen es lo más inconsistente posible. Afortunadamente, en este momento, la mente de Kelgo Bodar no estaba en la otra parte, de lo contrario, sólo vomitaría si no pudiera decirlo bien. Ahora dime. ¿Dónde están M1 y ellos ahora? Kelgo Bodar miró el cielo distante con la cara baja y luego le preguntó al señor Dos. Todos fueron noqueados en la batalla en este momento, y la princesa Vivi en la parte de atrás se los entregó a los guardias y les dijo que los enviaran a la marina. Ya deberían haberse ido. Mister Dos después de organizarlo por un tiempo, dijo. Oh. ¿Se lo has enviado a la marina? Entonces, ¿nosotros también vamos? Después de escuchar las palabras de Mister Dos, dijo que el uro Bodar después de pensarlo. Jefe. ¿A dónde vamos? Mister Dos miró a su jefe confundido y preguntó. Vamos a rescatar a Mister Uno y a ellos primero, y luego iremos a la capital de las Siete Aguas, donde tengo lo que quiero. Aunque Kelgo Bodar no estaba de buen humor en este momento, todavía explicó. Después de terminar de hablar, sin esperar a que el señor Dos expresara ninguna opinión, tomó la iniciativa de acariciar el polvo inexistente en su cuerpo y luego salió de la ciudad. Mister Dos rápidamente arregló su estado de ánimo y lo siguió. Y justo cuando Lugoboy y otros corrían hacia Albana y Kelgo Bodar iba a salvar a la gente, tal escena estaba sucediendo en Magnetic Drumisland. Vi que en este momento, todavía caía mucha nieve del cielo en Magnetic Drumisland, dentro de una pequeña casa en un pequeño pueblo en este momento. Un grupo de personas se sentó junta, sentada en el medio, y Dalton sostenía un libro con tapa roja, explicando el contenido del libro a las personas que lo rodeaban. Y las personas a su alrededor, aunque esta es una isla fría de invierno, todos se sonrojaron de emoción, deseando seguir de inmediato las instrucciones del libro. Entre estas personas, una persona era diferente del resto de la emoción, pero después de escuchar el contenido del libro de Dalton, todavía había un destello de luz en sus ojos. Pronto, el tiempo de narración de cuentos de Dalton terminó, y después de decirles a todos que todavía estaría aquí mañana para explicar el contenido del libro, dejó que todos se fueran. Y la persona que se comportó de manera diferente a los demás también ahora apartó la mirada, fingiendo abandonar la habitación como los demás. Es sólo que todavía es diferente de los demás, porque después de ponerse de pie, sus dos piernas quedaron expuestas, una de las cuales era una prótesis de madera, y su cuerpo todavía tenía una especie de temperamento que había experimentado vicisitudes. Aunque se ha esforzado mucho en ocultar que es igual a los aldeanos de los alrededores, todavía le da a la gente la sensación de estar fuera de lugar. Por supuesto, las personas a su alrededor no se miraron específicamente. Después de todo, se conocen desde hace décadas y aún saben qué tipo de personalidad y temperamento tiene la otra parte. Aunque el temperamento de su cuerpo los hizo muy extraños, pero después de familiarizarse con él, ya no le prestaron atención. El hombre de cabello blanco con la pierna ortopédica regresó cojeando a su habitación después de saludar a todos con una sonrisa. Después de regresar a la casa, todavía no podía calmarse durante mucho tiempo. Después de escuchar lo que dijo Dalton hace un momento, él y los aldeanos comunes estaban muy emocionados y también anhelaban mucho las escenas descritas en el libro. Es sólo que él y otros vieron que las cosas son diferentes. Lo que otros ven es la buena vida, pero él escucha en ella la esperanza de que los otros dragones celestiales puedan gobernar. Entonces, después de regresar a la casa, no se acostó ni durmió directamente como de costumbre, sino que llegó a un gabinete en la casa y luego jugueteó con él. Un pequeño compartimento oculto apareció en el lado pequeño del armario. Detrás de la regida hay un pequeño micrófono oculto, durmiendo allí con los ojos cerrados. Suavemente, 637 tomó el micrófono, el hombre con la pierna ortopédica se puso un poco triste en sus ojos y al mismo tiempo susurró en su boca. Viejo compañero. Es hora de que nos reunamos también. Después de suspirar, el hombre de la pierna ortopédica comenzó a marcar el número al que no se comunicaba desde hacía casi 30 años. Al igual que el error del teléfono en su mano, es muy singular. Este tipo de error telefónico solo puede realizar llamadas a un objetivo específico y no puede realizar otras llamadas. No mucho después de marcar el número, la otra persona contestó el teléfono y se oyó una voz agradable y nostálgica al otro lado del teléfono. ¿Capitán? ¿Eres tú el capitán? Henry. Hace mucho que no me comunico contigo. ¿Cómo estás? Al escuchar la voz obviamente anciana del otro lado, el hombre con la pierna ortopédica se atragantó. Es realmente el capitán. Ja ja ja, iré de inmediato y llamaré a mis hermanos. Después de escuchar la voz de la otra parte, el hombre llamado Henry del otro lado de repente se emocionó, incluso la voz original era un poco vieja. También se volvió más activo. Henry, tienes casi 60 años, ¿por qué sigues siendo tan imprudente? Espera a que termine. Aunque el hombre con la pierna ortopédica dijo palabras de reproche, su tono estaba lleno de anhelo. Está bien, está bien. No esperaba que yo, Henry, todavía pudiera escuchar su voz de maldición en mi vida. Estoy tan feliz. Capitán, continúe hablando, lo estoy escuchando. Después de finalmente reprimir su emoción, dijo Henry con voz ahogada. Henry, los tiempos han cambiado y se acerca nuestra oportunidad de venganza. En South Blue, una pequeña isla que parece muy común, hay un pequeño pueblo de pescadores común y corriente. La mayoría de las personas en el pueblo son hombres que han ido a nivelar. Aunque hay unas pocas mujeres, no son muchas. Lo más extraño es que no hay un solo niño en esta isla. En este momento, están haciendo sus propias cosas y, al mismo tiempo, todavía están charlando con la persona que lo está haciendo, con una sonrisa en la cara. En ese momento, se abrió repentinamente una habitación en el pueblo y un hombre con algunas arrugas en la cara salió corriendo. En este momento, estaba lleno de emoción y la sonrisa parecía estar grabada en su rostro. No puede quitarle su alegría. No estén demasiado ocupados, todos, tengo algo que decirles. Después de salir, gritó en voz alta a las personas que lo rodeaban. Al escuchar los gritos de este hombre, las personas que estaban hablando y riendo al principio lo miraron reflexivamente en este momento, sin saber lo que iba a hacer, después de todo, se conocían desde hace décadas y nunca se habían visto cuando muy emocionado. El capitán me acaba de contactar. Al ver que todos lo miraban, no se escondió, pero dijo lo que quería decir con una cara feliz. En realidad, ¿el capitán realmente nos contactó? Ja ja ja. Eso es genial, el capitán realmente no nos abandonó. Después de escuchar las palabras de Henry, aunque todos tenían expresiones diferentes, la emoción que se desbordaba en sus rostros era la misma. Está bien. Está bien. No hablen, todos, escúchenme primero. El capitán acaba de contactarme y dijo que es hora de nuestra venganza, y ahora tenemos que ir a New World para unirnos a él. Henry hizo un gesto con la mano para evitar que continuaran, y luego continuó después de que todos se callaron. Después de escuchar la palabra venganza, las personas que todavía estaban un poco emocionadas al principio, lentamente dejaron de lado las expresiones que originalmente estaban felices porque el capitán regresó. ¿Es realmente posible vengarse? Algunas personas preguntaron sin confianza, no era que les faltara confianza, debes saber que hace 30 años, después de ese incidente, todos se negaron a admitir la derrota, y fueron a buscar venganza de la otra parte, pero lamentablemente la venganza no fue reportada. Y en su lugar se retiró para cubrirlos, tomó al capitán. Aunque el capitán luego escapó allí con la ayuda de un murloc. Pero después de que salió el capitán, perdió por completo su ambición, y al mismo tiempo perdió una pierna del capitán, y finalmente les dijo que disolvieran el grupo pirata, y finalmente, después de hacer estas cosas, el capitán desapareció por completo en el Admar, no hay noticias de él. Más tarde, el grupo de piratas se disolvió en efecto, y algunas personas también abandonaron el mar desanimadas y regresaron a sus lugares de origen para vivir, pero todavía había algunas personas que creían que su capitán regresó. Regresaría algún día, tarde o temprano, y los traería de vuelta a la vida otra vez de vuelta sobre el mar, haciendo pedazos a sus enemigos. Y la gente de este pueblo de pescadores son los que creen que el capitán volverá. Han estado esperando a su capitán aquí durante 30 años. Afortunadamente, su espera no fue en vano. Su capitán realmente regresó y les dijo que era hora de vengarse. ¿Cómo puede esto hacer que la gente no se entusiasme? Pero además de estar emocionado, es inevitable estar un poco preocupado. Después de todo, han pasado 30 años y todos ya no son los jóvenes que eran entonces. No me mentiré a mí mismo, pero todavía tengo dudas. ¿Qué? ¿Ni siquiera crees las palabras del capitán? Debes saber que el capitán en ese momento detuvo la existencia de Marshall Marine y los tres almirantes solo. Si no fuera por su bloqueo, no tendríamos la oportunidad para estar aquí. Henry escuchó las palabras de la otra parte, le dio una mirada dura a la otra parte y dijo. Pero, el hombre quería decir algo, pero Henry lo interrumpió antes de que pudiera decir algo. Nada, pero el capitán dijo que ha llegado el momento de nuestra venganza, lo que significa que nuestro momento realmente ha llegado. Cuando dijo esto, la voz de Henry era muy poderosa y no podía ser refutada. ¿Ya no confías en el capitán? Henry le preguntó a la otra parte. ¿Qué dijiste, Henry? Si no confiara en el capitán, ¿habría esperado aquí con todos durante tantos años? Con respecto a la pregunta de Henry, la persona que acababa de hablar de repente se enojó, señaló a Henry y maldijo. Es mejor si no tienes uno. Con respecto a las palabras de la otra parte, Henry solo dijo esto y dejó de eso. De mirar a la otra parte. Está bien. Actuemos todos, partamos y vayamos a Grand Line para encontrarnos con el capitán. Después de ver que nadie discutía si podía vengarse, Henry anunció en voz alta. Y después de escuchar las palabras de Henry, un grupo de ancianos, el más joven de los cuales rondaba los 40 años, mostraron más entusiasmo que esos jóvenes, se fueron a casa y empacaron sus cosas. Capitán, usted dijo que los tiempos han cambiado, por lo que mi viejo Henry usará mis pocos años de buena vida para acompañarlo en el mar. Mirando a las personas que se dispersaron, Henry murmuró esto en voz baja y luego miró hacia el mar con una sonrisa en su rostro. En ese momento, Luobo y otros también llegaron a Albana en el carruaje transformado por el anciano sacerdote taoísta. Después de llegar aquí, la princesa Vivi los llevó directamente al palacio y los derrotó bajo la lluvia. Luobo dar también le contó a su padre que había encontrado fanáticos del baile en su Rhein Banquet Casino. Cuando escuchó que Luobo dar fue derrotado por ellos, lo primero que pensó Cobra, el rey, no fue que su país finalmente se salvó, sino que apartó a Vivi primero y le preguntó si estaba herida. Este tipo de comprensión hizo que Luobo, que estaba observando a la otra parte, asintiera con la cabeza. Efectivamente, este rey es como en el anime, es una nuera. Pero desde este punto, podemos saber que una nuera no es, una buena, persona que puede ser una gran traicionera. Así que Luobo está considerando si darle a la otra parte un libro rojo. Después de pensarlo, Luobo decidió esperar a que Carmen y los demás tomaran una decisión, así que cuando se conocieron por primera vez, Luobo no siguió su propio camino. Y en los próximos días, aunque Luobo dijo que ha estado jugando en la ciudad, cuando está libre, todavía tiene mucho cuidado de preguntar sobre el tono del rey para ver si es el mismo que el del anime. Igual que eso. Después de todo, la animación es animación, la realidad es realidad y no se pueden confundir por completo. Al tercer día después de que Luobo llegara a Albana, Carmen y los demás también vinieron en camello. En cuanto a Huamantian y los demás, llegaron aquí antes que Carmen y los demás, y llegaron el segundo día. Al ver a Sabo que vino con Carmen y los demás, Luobo se sorprendió bastante para ser honesto. En cuanto a conocer a Luobo, es porque Kuina ha estado leyendo informes sobre Luobo, por lo que también saben que existe una persona como Luobo. Justo cuando la atmósfera llegó al punto de congelación, Kuina y Vivi salieron de la ciudad hablando y riendo. Koala, ¿qué estás haciendo? Kuina, que vino aquí, vio a Koala mirando atentamente a Luobo, y la cara de Luobo estaba llena de impotencia, y Sabo tirado en el suelo no supo cuál era la situación, le dijo rápidamente a Vivi y corrió rápidamente. Realmente no hice nada, solo dejé que recuperara algunos de sus recuerdos perdidos. Luobo se sintió impotente, quien sabía que la otra parte se desmayaría cuando dijera su nariz. Escuché todas tus noticias de hace. Luobo dijo fingiendo ser indiferente. Aunque los dos no sabían lo que estaba pasando en este momento, solo tenían que confiar en su capitán. Hacerse pasar. Kuina miró a Luobo con algunas dudas. Entonces, al ver por primera vez a Sabo, Luobo estaba listo para contarle a la otra parte las noticias sobre Hace. En cuanto a decirle a la otra parte así, ¿qué hacer si la otra parte no puede recordar? Luobo no está preocupado en absoluto, solo ellos tres la relación entre ellos, siempre que el nombre que desapareció en la memoria de la otra parte vuelve a aparecer, no hay posibilidad de no recordar a la otra parte. Hermanos que crecieron juntos. ¡Ay me duele la cabeza! Después de escuchar las palabras de Luobo, Sabo no sintió nada al principio, pero como quería saber acerca de Hace en su mente, su cabeza comenzó a palpitar. El dolor empeoró, hasta que llegó un dolor que penetraba profundamente en la médula ósea, y no pudo evitarlo más. Después de gritar, se desmayó magníficamente. Sabo. Koala, que estaba de pie junto a Sabo, estaba a punto de preguntar. Dado que Luobo dijo que la persona llamada Hace le contó sobre la existencia de Sabo, ¿qué hay de ella? No lo he visto. ¿Quién diablos eres? ¿Qué le hiciste a Sabo? Después de comprobar a Sabo, Koala simplemente se dio la vuelta y vio la boca ligeramente levantada de Luobo, y la expresión de su rostro de repente se volvió vigilante, y luego pregúntale a Luobo. Cuando habla, la sonrisa en el rostro de Luobo nunca ha desaparecido. Después de todo, Luobo siempre ha creído que la risa es el arma más poderosa del mundo. Mientras sigas sonriendo a todo, entonces se considera hostil hacia ti. Las personas también pueden sentirse avergonzadas de dispararte. Por parte de Luobo, después de las palabras que acaba de pronunciar, Luobo inmediatamente se dio cuenta de que nunca había conocido a la otra parte en este momento, ¿cómo podría reconocer a la otra parte de un vistazo? Entonces, en el momento en que habló, Luobo se apresuró a remediarlo. Kaze, al igual que en el libro original, Sabo solo se enteró de hace después de la guerra de la cumbre, después de que hace muriera y después de ver el periódico accidentalmente. Aunque Luobo sabía que la otra parte se desmayaría, no pensó que la otra parte se desmayaría cuando dijo que se desmayaría. Al menos debería decir algo antes de desmayarse. Después de todo, así es como se jugaba en los dramas de televisión. Por supuesto, todo esto está fuera de lugar. Es imposible, ya ves que Sabo ya se ha desmayado. Al escuchar las palabras de Quina, Koala señaló con enojo a Sabo que estaba tirado en el suelo y se quedó solo. Oigan. Sabo y Koala, ¿por qué están ustedes dos aquí? Luobo expresó su corazón con sorpresa. Aze, Luffy, Sabo, quien se despertó, estaba tan aturdido que no vio claramente la situación que lo rodeaba, pero aún así llamó a estos dos nombres familiares y desconocidos. Afortunadamente, en este momento, Sabo, que yacía inmóvil en el suelo, finalmente reaccionó en este momento, tosiendo un par de veces y despertando. En este momento, Luobo también vio a Quina mirando hacia arriba, le dio a la otra parte una expresión muy impotente y extendió las manos para expresar que no había hecho nada y que estaba completamente agraviado. Quina, llegaste en un buen momento. Esta persona fingió ser Luobo. No sé cómo hacer que Sabo se desmaye. Al ver que Quina se acercaba, Koala todavía miraba atentamente a Luobo y le dijo a Quina que ya se había acercado. Oye. ¿No te acuerdas? Aze me dijo que son hermanos que crecieron juntos, e incluso me mostró una foto de ustedes tres, por eso los reconocí a primera vista. Luobo fingió ser muy sorprendido y dijo. Mirando al desmayado Sabo en este momento, las comisuras de la boca de Luobo se curvaron ligeramente. Efectivamente, como pensó, Sabo recordaría esos hermosos recuerdos que perdió como en el libro original. Koala, dime qué está pasando, debería ser un malentendido, Luobo no puede atacarte. ¿Eres el fantasma Luobo? ¿Cómo nos conoces? ¿Recuerdo que no nos hemos visto antes? Después de escuchar las palabras de Luobo, Sabo se sorprendió un poco. Después de mirarse cuidadosamente, reconoció la identidad de Luobo, pero después de reconocer a la otra parte, se sorprendió aún más. Cuando Koala cuestionó a Luobo, las dos Carmen que todavía estaban controlando a Sabo con Shioner se acercaron en silencio al lado de Luobo y miraron juntas a Koala. De lo contrario, él y Sabo están ocupados con los asuntos del ejército revolucionario todo el día, ¿cómo podrían tener tiempo para prestar atención a esos piratas? No puede ser una suplantación, la ropa en su cuerpo y la sonrisa barata en su rostro, estoy seguro de que esta es la persona real. Al ver la apariencia de Luobo, Quina dijo con certeza, y después de que terminó de hablar, se volvió hacia Luobo nuevamente. Preguntó Koala. No estés tan nervioso, no me refiero a nada malicioso, solo lo estoy ayudando a recuperar sus recuerdos perdidos. Después de consolar a Carmen y Shioner, Luobo le dijo a Koala. Después de que Luobo terminó de hablar, Koala todavía miraba a Luobo con atención, sin mostrar signos de aflojar. ¿Ace? ¿Un nombre tan familiar? Pero no recuerdo haber conocido a una persona así llamada Ace. Cuando Luobo escuchó el nombre Ace, Sabo, que todavía estaba un poco confundido, se sorprendió por un momento. Susurró conscientemente. 193. Sabo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás diciendo que él te hizo algo justo ahora que te hizo desmayarte? Al ver a Sabo despertarse, Koala no tuvo tiempo. El que miraba a Luobo se apresuró y ayudó a Sabo a levantarse. Y Luobo le contó a la otra parte sobre Ace en este momento, pero no podía soportar ver que la otra parte estaba viva, pero no podía reconocer a su hermano. Esto es lo que Luobo quería hacer cuando miraba a anime en su vida anterior. Entonces, cuando Luobo vio a Carmen, las dos personas lo atrajeron directamente después de sus ventas. Está bien. Es mucho mejor. Después de que Koala ayudó a levantarse a Sabo, aunque todavía se veía un poco cansado, era obvio que su espíritu se estaba recuperando lentamente. ¿Realmente conoces a Ace y los demás? Sabo, que se despertó en ese momento, primero consoló al agitado Koala y luego se acercó a Luobo y le preguntó. Mirándote así, deberías haberlo recordado. Después de escuchar las palabras de Sabo, Luobo no respondió la pregunta directamente, pero dijo con una sonrisa. Después de terminar de hablar, miró a Koala al costado, como diciendo, mira, dije que no hice nada, solo le recordé esas cosas olvidadas. Realmente lo recordé. Recordé todos los recuerdos anteriores. Hablando de eso, tengo que agradecer al hermano Luobo por su ayuda. Aunque Sabo todavía no entiende por qué la otra parte sabe sobre su amnesia y usa este método para hacerle pensar en el pasado, pero esto ya no es importante. Para Sabo poder recordar el pasado ya es algo muy feliz, por lo que este agradecimiento es muy sincero. Simplemente no sé si el hermano Luobo está libre ahora, ¿puedes contarme sobre la situación actual de mis dos hermanos? Después de agradecer a Luobo, Sabo volvió a preguntar. Por supuesto que no hay problema. Es solo que acabas de despertarte después de desmayarte. Deberías descansar primero. Te lo diré después de la cena. ¿Cómo ves esto? Mirando el estado de Sabo, aunque ya se despertó, pero su rostro estaba un poco pálido, así que sugirió Luobo. Entonces de acuerdo. Sintiendo los ojos preocupados de Koala a su lado, Sabo estuvo de acuerdo después de pensarlo. Después de todo, él también sabe que este no es el lugar para hablar, y su cuerpo ahora realmente no es tanto. Después de que Luobo y Sabo llegaron a un acuerdo, Sabo, con el apoyo de Koala, siguió a Vivi y caminó hacia el palacio. Y Luobo y los demás no se quedaron donde estaban, simplemente se pusieron detrás de Sabo y los demás cuando se iban. Kuina, realmente no moriste. Es genial. Como Sabo y los demás estaban allí hace un momento, y Carmen no los conocía desde hace mucho tiempo, cuando vio a Kuina, no se apresuró a saludar, sino que lo hizo frente a sus ojos. Después de que se resolvió el asunto, abrazó a Kuina con entusiasmo y dijo. Sí. Hermana Carmen. Hace mucho tiempo que no te veo y te extraño mucho. Kuina, que fue abrazada por Carmen, también estaba muy emocionada. Los dos comenzaron a conversar así, y en cuanto a Ludovó y Shioner, que estaban a un lado, simplemente se hicieron a un lado así, completamente ignorantes de la idea de hablar entre ellos. Afortunadamente, Luobo también tenía algo que hablar con Shioner en este momento, por lo que no se sintió incómodo al quedarse solo. ¿Cómo es? ¿Le diste el libro? Ludovó le preguntó a Shioner con Shioner detrás de Ludovó Carmen y los demás. No se preocupe, capitán, ya le di el libro, y se sorprendió mucho cuando recibió ese libro. Shioner asintió. Por cierto, el capitán, es el hombre que se desmayó hace un momento, que me ha estado molestando, queriendo que le dé el libro. Después de ascendir, Shioner pareció pensar en algo y le dijo a Ludovó nuevamente. Oh. Ellos, no importa, solo miran. Al escuchar lo que dijo Shioner, Ludovó dijo que no importaba en absoluto. Después de que Shioner escuchó las palabras de Ludovó, lo miró con algunas dudas. Debes saber que cuando Ludovó le pidió que le diera el libro a Kousha, él le dijo que no se lo leyera a los demás, ¿por qué? Ahora ya no importa. Pongámoslo de esta manera, ¿viniste aquí con ellos? ¿Deberían haberse conocido antes? Mirando las dudas de Shioner, dijo Ludovó después de organizar sus propias palabras. Nos conocemos. Shioner pensó en estar molesto por la otra parte recientemente, asintió de mala gana y dijo. Entonces, ¿sabes quiénes son? Ludovó volvió a preguntar sin mirar la expresión de Shioner. Cuando vieron a ese hombre llamado Kousha, afirmaron ser el ejército revolucionario. Shioner dijo después de pensar por un momento. Como también sabes que son el ejército revolucionario, entonces también debes entender por qué les dije que leyeran este libro, no hay nada de malo en eso. Al escuchar las palabras de Shioner, Ludovó dijo con una sonrisa. Cuando Shioner escuchó esto, se sorprendió por un momento y luego se dio cuenta de inmediato de que había caído en un malentendido. Su libro estaba originalmente relacionado con el ejército revolucionario. Pide flores. La razón por la que Shioner no pensó en eso al principio fue porque Sabo ya había comenzado a molestar a Shioner por el libro antes de que revelara su identidad, por lo que no le importaba cuando la otra parte revelaba su identidad, y todavía sentía que eso no se le debe dar el libro. Otro lado. Después de que Ludovó le recordó a Shioner, finalmente recobró el sentido. Caminaron todo el camino y charlaron todo el camino, ya que llegaron a la puerta del palacio uno tras otro, después de que Vivi saludara, entraron todos juntos. Después de llegar al palacio, Vivi arregló una habitación para que Sabo pudiera descansar bien. Al ver que Sabo ya se había calmado, Ludovó simplemente regresó a su habitación, listo para dormir y cenar. Entonces las cosas no salieron como él pensaba, luego de regresar a la habitación, solo acostado en la cama, llamaron a la puerta de la habitación. Indefenso. Ludovó se levantó, abrió la puerta y vio a Quina parada afuera sola, mirándolo. Efectivamente. Sabía que ibas a volver. Ludovó hizo un puchero y dijo. ¿Qué? ¿No me vas a dejar entrar? Después de escuchar las palabras de Ludovó, Quina no prestó atención, pero dijo después de ponerse de pie y mirar dentro de la habitación. Ludovó la dejó entrar en la habitación de lado. Después de entrar en la habitación, Quina no dijo nada primero. Miró alrededor de la habitación antes de encontrar un asiento en el sofá y sentarse. Al ver que has regresado a la habitación tan temprano, pensé que estabas haciendo algo vergonzoso con la hermana Carmen. Quina dijo en broma después de sentarse, su apariencia en este momento era muy diferente a la habitual. Ella no siempre es tan seria como de costumbre. En este momento, debería ser joven y hermosa cuando tenga unos 17 años. Dime qué quieres. Ludovó no prestó atención para sentir la diferencia entre la otra parte. Después de todo, los dos crecieron juntos. Ludovó la conocía muy bien, a pesar de que en ese momento había estado obsesionada con los niños. Ah, en términos de esgrima, siempre he querido probarme a mí mismo frente a mi padre, y no soy más débil que los hombres. En este momento, debería haber encontrado una manera de volverse más fuerte, por lo que la carga sobre sus hombros casi se ha soltado, y el desempeño en este momento es el que debería ser la otra parte. Por supuesto, esto es justo lo que piensa Ludovó. Al ver que a Ludovó no le importaban en absoluto sus cambios, Quina estaba un poco insatisfecha e hizo un puchero, pero afortunadamente, Quina realmente vino a buscar a Ludovó para algo esta vez, por lo que esta emoción vino y se fue rápidamente. Después de arreglar un poco su estado de ánimo, Quina le dijo a Ludovó. Está bien, vine a ti solo para preguntarte qué está pasando con Sabo. 47 de abril de hecho, Ludovó también entiende los pensamientos de Quina en su corazón, es decir, lo que dice ahora también es miembro del ejército comunista. Si Ludovó realmente tiene algún problema con el ejército comunista, estará en el medio difícil de hacer. Mirando a Quina, que salió por la puerta y la cerró, Ludovó sacudió la cabeza con impotencia. En el corazón de Ludovó, Quina siempre fue tratada como una mujer. Cuando dijo esto de repente, Ludovó de repente pensó en algo. A la otra parte le gusta la idea de ser tan narcisista. Es solo que cuando vio a Ludovó durante la comida, quería pedirle a Ludovó que averiguara cómo estaban Lucy y los demás ahora. Gente conocida. Es solo que cuando comía, Sabo solo miró a Ludovó así, con un poco de resentimiento en sus ojos, lo que hizo que todo el cuerpo de Ludovó se erizara mientras comía, y no se atrevió a mirarlo en absoluto. Está bien, estoy bromeando contigo. Voy a encontrar a la hermana Carmen. Al ver la mirada estupefacta de Ludovó, Quina se rió alegremente y luego dijo. Y en este momento, Sabo también descansó por una tarde, y todo su cuerpo casi se ha recuperado. Olvídalo si no me crees, ve a jugar con tu hermana Carmen. Ya estoy cansada y me voy a la cama. ¿O quieres quedarte a dormir conmigo? Mirando el carácter animado de Quina, Ludovó también sonrió e hizo una broma con la otra parte. Indefenso, Ludovó no tuvo más remedio que decirle a la otra parte que después de la comida lo encontraría y le diría todo lo que quería saber, para deshacerse de Sabo que lo había estado molestando todo el tiempo. En cambio, sintió que la otra parte ya era un niño grande, ¿cómo podía decir de repente palabras tan frívolas? Las niñas deberían aprender a protegerse, así que cuando la otra parte dijo esto, Ludovó quería educarlo directamente. Para hacerle saber que este mundo es muy peligroso, tales palabras no deben decirse indiscriminadamente, pero afortunadamente, estuve aquí hace un momento, ¿qué pasa si una persona con un corazón retorcido escucha esto? Si no fuera por la presencia de Carmen viéndolo comer amorosamente al lado de Ludovó, él habría dejado el tazón hace mucho tiempo. En este momento, después de ver que Carmen no lo veía, Ludovó respiró aliviado y se tocó el sudor frío en la frente. Así que Ludovó decidió tener una buena conversación con la otra parte después de dormir solo. La velocidad de los latidos del corazón también se volvió repentinamente más rápida, y sentí que toda la persona se puso roja, 0. Dejando los tazones y los palillos, Ludovó y Carmen saludaron y abandonaron la mesa. Sabo, que había estado observando a Ludovó, también vio a Ludovó irse, inmediatamente dejó los tazones y los palillos, y al mismo tiempo rompió el pollo en la parte superior izquierda. Después de perder una pierna, persiguió a Ludovó. ¿Por qué no me crees? Al ver que Cuina no habló después de escuchar su respuesta, pero siguió mirándolo así, dijo Ludovó nuevamente. Aunque la fruta del diablo en este mundo es asombrosa, ¿cómo podría ser posible viajar a través de algo así? Entonces, después de que Ludovó terminó de hablar, Cuina hizo un puchero, expresando su desdén por las palabras de Ludovó. Sin embargo, en el corazón de Cuina, todavía sentía que era imposible que Ludovó tuviera problemas con el ejército comunista, después de todo, el libro rojo que le dio todavía estaba en su habitación. El tiempo pasó rápidamente y pronto pasó lentamente mientras Ludovó dormía. Corten. Si no quieren decirlo, entonces no quieren decirlo. En realidad usan tal excusa que ni siquiera un niño puede engañarme. H.M.P.H. Le diré a la hermana Carmen que me intimidaste. Yo más tarde. Después de escuchar las palabras de Ludovó, Carmen naturalmente eligió no lo creo más, después de todo, mientras una persona normal no lo crea. Está bien. Entonces déjenme decirles, en realidad viajé aquí, así que los he visto a todos cuando leí libros antes, así que los he todo. Ludovó dijo fingiendo estar indefenso. Entonces, aunque la comida es muy deliciosa, Ludovó comió mucho, pero no se sentía tan bien cuando comía. Después de todo, mientras seas un hombre normal, cuatro, cuatro personas te mirarán con resentimiento cuando comas mirándote, incluso si la comida es deliciosa, perderás el apetito, especialmente si es un hombre quien te mira. Con este tipo de ojos, es aún más insoportable. Después de que Carmen llegó por la noche, se hizo cargo sola del trabajo de la cocina. Con sus excelentes habilidades culinarias, todos tuvieron una cena muy feliz por la noche. Claro que creo lo que dices, pero quiero ver cuántos secretos escondes en tu corazón, y no sé cómo sabes esos guapos dramas de televisión que llamas, y esta vez sobre Sabo e información sobre dos gente en Koala. Sabía que ibas a hacer esta pregunta, pero con respecto a su asunto, sólo puedo decir que no tengo intención de lastimarlo. Después de organizar sus palabras, Ludovó le dijo a Kuina muy solemnemente. Ludovó, que escuchó las palabras de Kuina, obviamente se sorprendió y luego miró a Kuina con incredulidad. En este momento, los ojos de Kuina estaban llenos de curiosidad y continuó hablando. Estoy realmente curioso. Después de todo, recuerdo que nunca te conté sobre la relación de Sabo. Sabiendo que Ludovó comió un poco de cada plato y agregó dos tazones de arroz, Carmen Tuan comió felizmente su comida. Pero en este momento, Ludovó no pensó demasiado, sólo pensó que se estaba quedando dormido. Es sólo que Ludovó lo rechazó por primera vez. Después de todo, Ludovó no había comido la comida preparada por Carmen durante varios días. Fue difícil comerlo hoy, y no estaba de humor para responder a la pregunta de la otra parte. La comida frente a él era más importante. Está bien. Vamos a dormir juntos. Lo que Ludovó no esperaba fue que Kuina asintió con una sonrisa tan pronto como Ludovó terminó de hablar. Ludovó, que puede escribir un libro así, lo piensa, es imposible tener problemas con el ejército comunista. Después de todo, se puede ver en el libro que el ejército comunista y él deberían ser aliados naturales. Después de todo, los objetivos de las dos partes son los mismos. De repente, cuando Kuina le preguntó, Ludovó dejó de preguntarle a la otra parte de inmediato y no supo cómo responder la pregunta de la otra parte por un tiempo. Al ver que Kuina finalmente dijo la razón por la que vino esta vez, y no sabía qué sucedió, Ludovó sintió una sensación de alivio. Pero lo que él no sabía era que después de que Kuina salió y regresó a su habitación, rápidamente cerró la puerta y, al mismo tiempo, su rostro, que ahora estaba tranquilo, se puso rojo de repente. Mirando hacia atrás, mientras mordisqueaba la pata de pollo, mientras miraba a su sabo con ojos llenos de curiosidad, Ludovó en realidad se sintió un poco arrepentido en su corazón. No sé lo que pienso antes de comer, ¿por qué le digo la noticia a la otra parte después de comer? ¿Por qué no puedo decirlo antes de comer? Realmente me estoy haciendo sufrir. Pero justo cuando estaba a punto de comérselo, una castaña lo golpeó directamente en la cabeza. Voy a cumplir 17 pronto, y le prometí a alguien que saldría al mar y me convertiría en pirata cuando tuviera 17, y también me convertiría en el rey de los piratas. Al hablar de este tema, ¿cómo es? ¿Realmente quieres comerlo? Después de no sé cuánto tiempo, el anciano finalmente terminó de comer y se acercó a Luffy con una carne asada del muslo de una bestia desconocida, sonriendo por toda su cara. Dicho. Luffy finalmente apartó la mirada de la carne, y en ese momento se veía muy agresivo. ¿No es un pirata? ¿Qué más podría ser? Por un momento, Sabo no entendió lo que quería decir Ludovó. ¿Cómo es imposible? Solo dije que era un pirata cuando lo conocí, pero no dije que era un pirata más tarde. Aibo curvó los labios. ¿No te dije que Ace fue arrestado? ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿No puedes esperar a que termine? Ludovó negó con la cabeza sin palabras. Los tres hermanos son realmente así. Por lo general parece estar bien, pero cuando pasa algo, me vuelvo impulsivo. En. El maestro tiene razón, definitivamente cumpliré mi promesa. Al escuchar que las palabras del anciano significaban que quería dejarlo ir, Luffy rápidamente asintió con la cabeza. Después de mirar a Sabo, que todavía estaba mordiendo la pata de pollo por primera vez, Ludovó rápidamente dirigió su mirada a la luna llena en el cielo, dejando que sus lágrimas fluyeran en silencio hacia su corazón. Entonces, después de que Ludovó terminó de hablar, no le importó Sabo, que estaba aturdido, pero se dio la vuelta y regresó al restaurante en este momento. Sintió que sin la mirada resentida de Sabo, debería poder comer algo. Es solo que debido a que su rostro está cubierto de cicatrices, se ve mucho más aterrador cuando sonríe que cuando no sonríe, pero en ese momento Luffy no prestó atención a lo que decía la otra parte, sino que centró toda su atención en las manos de la otra parte. Había una luz dorada en sus ojos. Por supuesto, hace no fue allí como pirata, ¿cómo podría ser atrapado? Ludovó explicó de nuevo. La persona mencionada por Ludovó y Sabo hace un momento, el futuro rey pirata Luffy, está en cuclillas lastimosamente en la esquina de la habitación en este momento, mirando a un anciano cojo comiendo carne no muy lejos, mientras babea con solo mirarlo. ¿Cómo esto? Con el aire Luffy, un gran bulto se hinchó en su cabeza, y las lágrimas en sus ojos comenzaron a arremolinarse en sus ojos debido al dolor, pero aún así, sus ojos nunca dejaron la carne ni por medio segundo. Yo asterisco oye. Espera. Espera. ¿Por qué vas? Al escuchar el movimiento detrás de él, Ludovó ya no miró hacia el cielo estrellado en un ángulo de 45 grados y se dio la vuelta para detener al hombre que estaba a punto de correr hacia la puerta. Sabo. Eso es genial, él también se hizo a la mar. Y se convirtió en pirata. Sabo estaba muy emocionado cuando escuchó que Ace se convirtió en pirata. ¿17 años? ¿Cómo recuerdo que todavía te quedan 4 meses para cumplir los 17? El anciano asintió en la afirmación de las palabras de Luffy, y simplemente dijo claramente de nuevo. ¿No es un pirata? ¿Entonces es un marine? Imposible. Acabaste de decir que Ace se convirtió en pirata. Después de escuchar las palabras de Ludovó, Sabo también se calmó lentamente y su coeficiente intelectual volvió a su nivel nuevamente. Cuerpo. Justo después de que terminó de hablar, una vez más mostró sus verdaderos colores, y sus ojos inconscientemente cayeron sobre la carne nuevamente. Si quieres comer, solo explícame el problema honestamente, y explícale al 063 bien, ¿por qué saliste al mar en un bote pequeño hoy cuando el viejo no estaba prestando atención? Preguntó Ran. ¿Quieres decir que Ace fue capturado por el abuelo Gar para convertirse en un infante de marina? En este momento, la boca de Sabo estaba abierta de par en par, con una expresión increíble en su rostro. Es Blue, ciudad del molino de viento. Voy a salvar a Ace, ¿por qué me detienes? En este momento, Sabo volvió a mirar a Ludovoo, pero sus ojos se veían muy peligrosos en este momento. Entonces Luffy asintió rápidamente cuando escuchó la pregunta del anciano, y luego su cuello de repente se alargó, queriendo comer la carne en la mano del anciano. H.M.P.H. ¿Ese es el tipo de persona que tú, maestro, soy en tu corazón? Al escuchar las palabras de Luffy, el rostro del anciano se oscureció al instante, y luego continuó con enojo. Ya que usted ya estuvo de acuerdo con los demás, maestro, yo soy. No lo detendrá, después de todo, para un hombre, lo más importante es mantener su promesa. Date prisa. ¿Cómo está en Luffy hacia ahora? Mirando a Ludovoo frente a él, solo se miró a sí mismo, luego miró al cielo en un ángulo de 45 grados, sin decirle una palabra, Sabo estaba un poco apurado, le dio un mordisco a la pierna de pollo. Su mano y preguntó. Ellos. Después de que te golpearan los proyectiles de los dragones celestiales, porque no pudieron encontrarte, todos pensaron que estabas muerto. Decidieron vivir con tu parte, así que hace tenía 17 años. Fui al mar cuando era joven y me convertí en pirata. Esta vez, Ludovoo estaba mirando a Sabo 20, pero dijo rápidamente. En cuanto a tu hermano menor, Luffy, debería pasar un mes antes de que te vayas al mar, así que no tengo noticias allí. No le explicó nada a Sabo, y Ludovoo no podía creer el trabajo encubierto de Ace en la marina. La relación entre Sabo y los demás, pero sobre el asunto encubierto, solo dos personas en este mundo necesitan saberlo, esto es lo más seguro. Entonces, ¿dónde ahora? ¿Ha venido a Grand Line? Después de estar emocionado por un tiempo, Sabo le preguntó a Ludovoo nuevamente. Ace fue capturado por el señor Garpy que se ha llevado al cuartel general naval. No debe comprender las consecuencias. Ludovoo miró a Sabo nuevamente. Solo podía volver a explicar impotentemente. Ace ya fue al cuartel general naval, y todavía dices que no lo atraparon, no intentes mentirme. Al escuchar las palabras de Ludovoo en este momento, Sabo estaba lleno de incredulidad. No creo que me vaya a ir en ese momento, maestro, ¿por qué no está de acuerdo? Luffy sonrió y dijo halagador. Aquí está. Y ahora ha llegado al cuartel general naval. Ludovoo dijo, asintiendo con la cabeza. ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuartel general naval? ¿Cómo fue al cuartel general naval como un pirata? ¿Lo atraparon? No, lo voy a salvar. Después de escuchar lo que dijo Ludovoo, Ace fue al cuartel general naval, lo primero que pensó Sabo fue que Ace había sido capturado. Lo atrapé, por lo que mi rostro cambió al instante, y luego me di la vuelta y estaba a punto de irme. HMPH. Es bueno saberlo, ya que fuiste al mar hoy, así que déjame reflexionar sobre eso aquí. No cenes. El anciano quedó muy satisfecho con la actitud de Luffy de admitir su error, por lo que solo lo castigó levemente. Es solo que esto fue solo un castigo leve a los ojos del anciano, pero hizo que Luffy se sintiera tan horrible, así que después de que el anciano terminó de hablar, la expresión en el rostro de Luffy de repente se volvió aterrorizada, y luego comenzó a gritar. No. Maestro. Quiero comer carne. Es una lástima que no importa cómo gritó Luffy, el anciano ni siquiera respondió, solo salió de la habitación y casualmente se llevó toda la comida de la mesa. Esto hizo que Luffy, que vio todo esto suceder, se deprimiera aún más. En cuanto a por qué nos movió, Luffy hizo esto cuando comenzó a adorar al anciano como su maestro. Lo reprimí con una mano, si no debía comer o no. Así que más tarde Luffy aprendió a comportarse un poco mejor, y cuando el anciano quería castigarlo, fingía ser lamentable, lo cual no era útil al principio, pero después de que aumentó la cantidad de veces así, ya no funcionó. Esto hizo que Luffy cayera en apuros, y recientemente estaba pensando en cómo salir de aquí. Después de todo, ver carne pero no poder comerla es un gran dolor. Por supuesto, Luffy ha sido aprendiz del maestro durante unos dos meses. Durante este tiempo, a excepción del anciano que siempre encuentra algunas razones para castigar a Luffy para que no coma carne, todavía le enseña seriamente las artes marciales. Ahora se puede decir que la fuerza de Luffy derrota a su yo original con una mano, y es debido a esa fuerza que Luffy tiene planes de ir al mar con anticipación. Es una pena que la gente no sea tan buena como el cielo. Cuando Luffy subió al bote y desató la cuerda, descubrió que su maestro ya estaba parado en la proa del bote, mirándolo en silencio. Es concebible que lo que sucedió a continuación fuera una horrible tortura unilateral, que realmente hizo llorar y olía a tristeza a quienes la vieron. Por el castigo del anciano, Luffy solo puede soportarlo en silencio en este momento. En cuanto al clavie su autocomerse en secreto, Luffy no sale y sabe que el anciano definitivamente lo está observando no muy lejos. Una o dos veces, cuando aprendí a ser bueno, simplemente derramé lágrimas en silencio en la esquina de la habitación. La pantalla volvió a Ludovó y los demás nuevamente. Bajo la explicación de Ludovó, Sabo finalmente dejó de lado la idea de apresurarse al cuartel general naval para sacar a Aze. En el tiempo siguiente, no pasó nada, y el segundo día, el tío Yon y Xionda trajeron el bote. No hay fiesta que dure para siempre, después de que llegaron Xionda y los demás, Ludovó y los demás no se quedaron más tiempo en Arabasta, se despidieron directamente de Bibi y los demás y se prepararon para irse. En cuanto al anciano sacerdote taoísta, no se fue con ellos esta vez, sino que se preparó para tener una buena reunión con sus jóvenes y luego ir al nuevo mundo con ellos. Después de todo, ya ha llegado al mar. Se dice que el nuevo mundo está lleno de gente fuerte, claro que quieren verlo. En cuanto a Bibi, por supuesto es imposible seguir a Ludovó y los demás. Después de todo, los maestros y padres de otras personas están en la isla, entonces, ¿cómo podrían irse con ellos? Entonces, al irse, Liu Tai Lies se mostró muy reacio a despedirse de Xionda y los demás, mientras que Bibi arrastró a Carmen y Quina a un lado, sin saber qué susurrar, por supuesto que Ludovó nos molestó en escuchar. Eso es todo. Iwamantian y Shimenyushi también se conocieron en Lush y Aofen, y por supuesto fue una escena conmovedora donde los hermanos se reconocen, pero no sé por qué, siempre me siento gay en gay, especialmente cuando los tres hermanos se abrazan. Este sentimiento es más evidente cuando se llora amargamente. Por supuesto, aunque Ludovó se sintió un poco alegre, no dijo nada, pero se mantuvo alejado de ellos en silencio. Iwamantian y los demás se encuentran con su hermano inesperadamente en tales circunstancias, por supuesto, tienen que agradecer a Ludovó y los demás por el barco pirata. Para agradecerles, Iwamantian le pidió especialmente a su tercer hermano menor, es decir, Lush y Aofen, que usar a su habilidad para encantar la comida que preparó Carmen, haciendo que la ya deliciosa comida fuera aún más deliciosa. Fue en este momento que Xionda entendió completamente cuál era la habilidad de Lush y Aofen. Resultó que comió la fruta encantada y obtuvo la habilidad de encantar la comida. No es que sólo pueda encantar la comida, es sólo porque no ha adquirido la habilidad de la fruta durante mucho tiempo y no ha desarrollado la habilidad de encantar otras cosas. Escuché de ellos que la razón por la que vinieron a este mar fue porque ayudaron a Lush y Aofen a arrebatar la fruta, por lo que Iwamantian resultó gravemente herido. El mejor uso de la habilidad de frutas de Lush y Aofen es encantar bollos, para que las personas que comen bollos puedan recuperarse de las heridas, razón por la cual Lush y Aofen siguió comiendo bollos cuando estaba peleando. Aunque los tres hermanos se reunieron, no sólo se separaron de Ludovoy y los demás. En cambio, planearon ir a la capital de las Siete Aguas con ellos para construir sus propios barcos. Antes de eso, cuando el rey estaba a punto de enviarles un bote para agradecerles por derrotar a Crow Goddard, se negaron, diciendo que todavía tenían que construir su propio bote para tener un sentido de pertenencia. Ahora que lo han dicho, el rey no los persuadió, sino que les dio algo de dinero para que compraran materiales para construir barcos cuando llegaran a la capital de las Siete Aguas. Así en el muelle, separados de la gente que venía a despedirlos, el fantasma partió de nuevo, esta vez con destino a Skisland. Por supuesto, cuando partieron, el barco mercante de Tom también partió con ellos. Aunque sus destinos son diferentes, el punto de partida sigue siendo el mismo y todavía hay una distancia entre ellos. ¿Qué dijiste? Una persona capaz de la fruta Zoan que podía desarrollar la fruta hasta el punto de despertar fue asesinada por Tom Unkle en unos pocos disparos, ¿Eso es todo? En este momento, ya habían dejado el muelle a cierta distancia, y Shionda estaba diciendo Lugobo lo que sucedió en el camino que llegaron aquí, especialmente cuando Lugobo escuchó que el tío Tom mató al usuario de la habilidad de la fruta despertado con algunos disparos, se sorprendió mucho. Así es. El hermano Liu Tahili estaba en el barco mercante en ese momento, y lo vio con sus propios ojos. Al escuchar la sorpresa de Lugobo, Lushia Ofenda sintió con seriedad y confirmó. Vi que Tom Unkle no es simple, pero no esperaba que fuera tan poderoso. De hecho, Lushia Ofenda no necesitaba confirmar, Lugobo ya había creído las palabras de Shionda, pero no podía aceptar que Tom tuviera una fuerza tan fuerte por un tiempo. Y después de escuchar que Tom tiene una fuerza tan fuerte, Lugobo no pudo evitar pensar profundamente. Después de todo, Tom es tan fuerte, también es tan fuerte su papi barato, ¿A quién llama el mejor hermano? Si es así, entonces su muerte es aún más sospechosa. ¡Bum! 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 En el barco mercante originalmente tranquilo, la puerta de la habitación de Old John sonó repentinamente en este momento. En este momento, John, que estaba descansando en la habitación, abrió lentamente la puerta cuando escuchó el golpe en la puerta, miró al apuesto Lugobo parado en la puerta y suspiró. Parece que ya te lo han dicho. John usó una expresión que sabía que vendrías, Lugobo lo dejó entrar en la habitación después de una mirada. Tío John, ¿cómo sabes que vengo? Después de entrar en la habitación, Lugobo miró a John con algunas dudas y dijo. No te conozco, chico. Eres tan inteligente como tu padre. Después de escuchar la descripción de mi fuerza por parte de la tripulación, ¿cómo no puedes venir y preguntarme? Al ver entrar a Lugobo, John también siguió a Lugobo. Cerró la puerta y llevó a Lugobo a sentarse en la silla de la habitación, y luego habló. Al escuchar lo que dijo John, Lugobo se tocó la cabeza con un poco de torpeza y sonrió con torpeza. Tu hijo vino esta vez a preguntar por tu padre, ¿verdad? John continuó hablando sin prestar atención a la expresión de Lugobo. Cuando estaba hablando, su expresión aún tenía algunos recuerdos. Puedo decirte algunas cosas, pero no pienses en venganza ni nada en este momento. Tu fuerza actual no es nada comparada con ellos. El tono de John se volvió serio. John, que sobrevivió, descubrió después de muchas investigaciones que esta vez fueron atacados por personas organizadas por expertos extraídos del ejército por Celestial Dragons, principalmente con el propósito de arrestarlos. ¿Son dragones celestiales? Lugobo preguntó tentativamente. De sus palabras, ya se puede escuchar que lo que le dijo a Lugobo hace un momento no es toda la situación, pero como no lo dijo, no sabemos qué tipo de situación es. Este tipo de tiempo duró un tiempo, y luego fueron atacados nuevamente en el camino a administrar un negocio. Las personas que atacaron esta vez eran obviamente diferentes a las anteriores. La gente que vino esta vez estaba muy organizada. Se sienten soldados. Dice así, cubriendo suavemente el patrón del arma, John dijo lentamente con voz suave pero firme. Viejo, definitivamente encontraremos al capitán, no importa cómo se vea ahora, lo encontraremos. Ve. Recuerda mis palabras, cuando no tengas suficiente fuerza e influencia, no vayas tras el paradero de tu padre. Después de exhortar a Lugobo nuevamente, agitó su mano y le indicó a Lugobo que se fuera. Especialmente cuando los miembros de la tripulación hablaban de sus sueños, Lugobo siempre sentía que estaba un poco fuera de lugar. Esto es lo que Lugobo aprendió de la historia de John. Fue solo un accidente que se encontraron con una nave de Celestial Dragons que transportaba esclavos en el camino al comercio. Por consideraciones humanitarias, como capitán del barco mercante, es decir, el padre de Lugobo, ordenó a sus hombres que rescataran a los esclavos en ese barco. Esclavo. Después de eso, John, Capf, ha estado preguntando sobre las pistas después de que arrestaron al padre de Lugobo, y descubrió que después de que lo arrestaron, no hubo noticias en absoluto. Sí. Quiero saber cómo murió mi padre. Me pregunto si John Unkle puede decírmelo. Lugobo admitió seriamente. Sin embargo, debido a su propia fuerza, aunque esos acosos constantes les causaron algunos problemas, no había enemigos que realmente pudieran lastimarlos. Tal vez, pero han pasado casi 10 años desde este incidente, así que es mejor no tener demasiadas esperanzas. Al ver a Lugobo que estaba un poco emocionado, John negó con la cabeza y dijo. A continuación, John le dio a Lugobo un relato general de lo sucedido. Por supuesto, hubo muchas cosas que no dijo, pero solo dio un relato general de la historia. Y más tarde, debido a la unión de Shionda y sus encuentros, Lugobo se dio cuenta del lado cruel de este mundo, por lo que decidió cambiar el mundo. Se extendió por el mar. Fue en ese momento que John supo que entre los esclavos que rescataron por primera vez, había una persona muy importante a la que los dragones celestiales ordenaron especialmente que arrestaran. Debido a su penetración, esa persona huyó directamente. Los dragones celestiales detrás del barco de esclavos estaban furiosos. Después de ver a Lugobo irse, John se sentó en la silla durante mucho tiempo antes de levantarse y sacó una caja de debajo de su cama simple. Después de la batalla, hubo graves pérdidas en el barco. Incluso el padre de Lugobo fue derrotado y llevado por el capitán contrario. Fue por eso que fueron atacados constantemente en los siguientes viajes, como si hubieran acuchillado un avispero. Ya fuera la marina o las flotas de esclavos, los atacaban constantemente. Y Juan tuvo mucha suerte. En esta batalla, debido a que fue arrojado al mar hace mucho tiempo, sobrevivió por suerte. Si John Unkle está bien, volveré primero. Después de enterarse de esto, Lugobo se despidió de John, quien en este momento estaba de humor para culparse a sí mismo. Si mi padre todavía está vivo, definitivamente lo rescataré. Lugobo juró en secreto. Sí, de hecho es Celestial Dragons, pero para ser más precisos, es la nave de trabajo duro bajo Celestial Dragons. John asintió, como si estuviera convencido de la conjetura de Lugobo. En este momento, Lugobo estaba pensando en su corazón que había estado en este mundo durante casi 10 años. Al principio, solo aprendió Kendo para que un hombre fuerte que apareciera inesperadamente no le diera un segundo. Después de abrirlo, hay una pistola con todo el cuerpo negro, y hay algunos patrones misteriosos en el cuerpo de la pistola. Aunque ha hecho tanto, Lugobo todavía siente que es un pescado salado. Solo hace estas cosas porque está vivo y la tripulación las necesita. En el corazón de Lugobo, no hay nada especial que quiera hacer. Lugobo estaba muy angustiado. Es solo que sus métodos de combate son muy diferentes a los de los marines que conocieron antes. Básicamente, se acercan al bote directamente y se involucran en combate cuerpo a cuerpo. Y aquí, después de que Lugobo regresara a su miraje, se encerró solo en la habitación. John Unkle, ¿quieres decir que mi padre todavía puede estar vivo? Después de escuchar las palabras de John, Lugobo preguntó un poco emocionada. Más tarde, se hizo a la mar solo porque el mundo era muy grande y quería verlo. Estos motivos se irían al mar. En ese momento, eran una caravana, viviendo en el mar. Originalmente, su caravana era similar a la de los cazarrecompensas. Mientras dirigían un negocio, también arrestaban a docenas de delincuentes de recompensa. Debido a su propia fuerza poderosa, en este Grand Line, básicamente pocas personas se atreverían a atacarlos. Lugobo ha estado pensando en estas cosas en la habitación, y casi se calla, y finalmente llegó a una conclusión, es decir, en realidad es un pescado salado. Tú. Tienes que prestar atención a tu cuerpo cuando piensas en las cosas. Eres nuestro capitán y la columna vertebral de todos. Si tienes algún problema, todos estaremos preocupados. Al ver la apariencia indiferente de Lugobo, Carmen aconsejó amablemente. ¿Es el hermano mayor? Efectivamente, la voz de Annie vino de la habitación, y había un poco de sorpresa en su voz. Estaba en el mundo original, y sigue siendo el mismo después de venir a este mundo. Si hay alguna diferencia entre este mundo y aquel mundo, es que él quiere especialmente volver allí para hacer pescado salado. Entonces, después de regresar al fantasma, Lugobo comenzó a estudiar su propio cuerpo. Es solo que este tipo de pensamiento cambió cuando el tío John mencionó su cuerpo hoy. Una emoción muy fuerte surgió de su cuerpo y Lugobo estaba muy seguro de que esta emoción no provenía de su propia voluntad. Más como un instinto físico. Está bien. Al ver a Lugobo sosteniendo su mano, Carmen lo miró molesta y dijo. Cero buscando flores, Annie, ¿estás despierta? Puedo pasar. Lugobo llegó a la puerta, llamó y preguntó. Pero Shioner no apareció en la cubierta, pero Lugobo también supuso que la otra parte debería estar en su habitación en este momento, haciendo experimentos con drogas. Lugobo Zansi no entendía de dónde venía esta emoción, pero cuando admitió que quería encontrar al padre de este cuerpo, esta emoción se calmó lentamente. Entonces, Lugobo especula que esta emoción puede provenir del alma original de su cuerpo, y tal vez el alma de este cuerpo no haya desaparecido por completo cuando viajó. Lugobo. Sí. Soy yo, ¿puedo pasar ahora? Lugobo volvió a preguntar, aunque Annie ahora parece una niña pequeña, después de todo, hay diferencias entre hombres y mujeres, antes de entrar en la habitación, Lugobo todavía hizo esta pregunta. Hermano mayor. En el momento en que vio a Lugobo, Annie saltó y se colgó directamente del cuello de Lugobo, luciendo muy feliz. Al tomar el desayuno de Carmen hace un momento, Lugobo descubrió que el desayuno en las manos de Carmen era para dos, así que después de pensarlo un poco, entendió lo que quería decir Carmen, es decir, quería que dos personas desayunaran juntas. Lugobo, ¿qué le pasa a Annie? ¿Por qué se encerró sola en la habitación después de regresar al bote y ni siquiera salió cada vez que comía? La envié todas las veces. Carmen después de tomar un bocado de la comida, miró a Lugobo con algunas dudas y preocupaciones y dijo. Antes de llamar a la puerta, Lugobo realmente lo sintió con su verdadera energía. En ese momento, Annie estaba junto a su tocador, por lo que Lugobo estaba seguro de que Annie estaba despierta en ese momento. La razón por la que preguntó esto fue sólo para recordarle a la otra parte lo suyo. Está llegando. Puede ser debido a la poca fuerza, Lugobo no descubrió nada después de estudiar durante toda la noche. De verdad. Al ver la actitud de Lugobo, Zumen le dio a Lugobo una mirada en blanco. Hermano mayor, espera, te abriré la puerta de inmediato. Después de que estas palabras salieron de la habitación, los pasos rebotantes de Annie salieron de la habitación y luego llegaron a la puerta. Después de todo, si estás aquí, siempre debes preocuparte por si algún hombre fuerte que aparece de repente te resolverá. En el mundo originalmente pacífico, aunque hay batallas en la oscuridad, hay innumerables personas en ese mundo. Los soldados del ejército han apoyado el cielo para la gente común como ellos. Es simplemente fusionarse con mi propia alma, lo que también explica por qué heredé todos los recuerdos de este cuerpo tan pronto como crucé. Cuando todos vieron salir a Lugobo, saludaron a Lugobo uno tras otro. Lugobo respondió con una sonrisa y luego caminó hacia la habitación de Annie. No te preocupes. Estoy realmente bien. Es solo que no he descubierto algunas cosas. Ahora que lo he descubierto, estaré bien. Al escuchar la preocupación en las palabras de Carmen, Lugobo sonrió y tomó la manita de Carmen y la colocó en la palma de su mano, dijo con una sonrisa en su rostro. No fue hasta la mañana siguiente, cuando Carmen llegó a la puerta y le pidió que comiera, que se recuperó del extraño estado del que había regresado. En este momento, Carmen escuchó el significado de Lugobo de cambiar de tema, y no se molestó demasiado con este tema, pero le dio a Lugobo una mirada en blanco nuevamente. Después de todo, un método tan contundente de cambiar de tema parecía ser incomprensible para ella. Está bien, está bien, todavía no has comido. Comamos juntos. Lugobo no dijo nada más sobre este asunto y cambió directamente de tema. La puerta se abrió y Annie apareció frente a Lugobo con un hermoso vestido blanco de princesa. Este vestido de princesa era muy hermoso, y con la linda apariencia de Annie, parecía una princesita en un cuento de hadas igual. De hecho, no es que a Lugobo no le importe Annie, pero lo pensó cuando fue a ver al viejo John después de terminar el trabajo. Después de regresar, le pedirá a Annie que vea qué está pasando. Nunca salió de su habitación, lo que por supuesto llamó la atención de Lugobo. No es nada, solo estaba pensando en algo anoche. Lugobo dijo con indiferencia, tomando el desayuno que le entregó Carmen. Durante la comida, los dos primero intercambiaron algunas palabras de amor y luego el tema cambió a Annie. En este momento, todos en el bote ya se han levantado y básicamente están concentrados en la cubierta del bote. Los tres hermanos Changmantian están discutiendo el estilo del barco que construirán después de llegar a la capital de las Siete Aguas, y los tres hermanos Shionda Shionda estaban luchando contra Jung Sinan, y el panda a su lado animaba a su hermano mayor. Pronto, con un delicioso desayuno acompañado de las bellezas, Lugobo comió muy feliz. Después de que Carmen limpió y salió de la habitación, Lugobo también arregló su ropa y salió de la habitación. Lugobo, ¿estás bien? Al ver a Lugobo que abrió la puerta, Carmen preguntó preocupada. Después de todo, Lugobo en este momento tenía dos grandes círculos oscuros debajo de los ojos, y los ojos inyectados en sangre también revelaban una profunda tristeza. Exhausto. ¿Annie no ha salido todavía? Entonces iré a ver más tarde. Lugobo estaba comiendo seriamente la tortilla preparada por Carmen para sí mismo, cuando escuchó a Carmen decir esto, respondió sin levantar la cabeza. Es solo porque todavía tengo algunas cosas en mi corazón, así que no me molesté en ver lo que estaba pasando adentro. Simplemente me preparé para encargarme a eso después de que mis propios asuntos aquí fueran resueltos. Después de todo, la otra parte ya estaba a bordo y Lugobo también lo sintió. No le pasó nada a la otra parte después de pasar, así que la dejé atrás. Abrazando a Annie, que colgaba de su cuello, Lugobo entró en la habitación con una sonrisa en el rostro. Después de entrar en la habitación, Lugobo cerró la puerta de la habitación sin problemas. Cada vez que veo el inocente rostro sonriente de Annie, sin importar el estado de ánimo de Lugobo en ese momento, instantáneamente mejorará mucho, como si su rostro sonriente tuviera un poder mágico infinito. Después de llegar a la habitación, Lugobo abrazó a Annie y se sentó en el costado de su cama de princesa abierta, y luego le preguntó a Annie con una sonrisa en su rostro. Annie, ¿puedes decirle al hermano mayor que no quieres salir estos días después de regresar de la lluvia, todos están muy preocupados por ti? Annie, que escuchó las palabras de Lugobo, se quedó atónita por un momento y luego dudó, como si estuviera pensando si decirlo o no. ¿Por qué, Annie, no quieres decirle al hermano mayor? Lugobo fingió estar deprimido y miró a cinco reinos a Annie y dijo. No. Es solo, es solo, al ver la expresión frustrada de Lugobo, Annie entró en pánico y lo negó apresuradamente, pero dudó un poco cuando dijo su propia pregunta. ¿Solo qué? ¿Hay algo que ni siquiera el hermano mayor pueda saber? Entonces el hermano mayor no preguntará. Al ver que Annie volvió a dudar, Lugobo volvió a decir y fingió estar triste. No. Annie respondió rápidamente, y después de que terminó de hablar, se bajó del cuerpo de Lugobo y luego, como si hubiera tomado una gran determinación, tomó la mano de Lugobo y llevó a Lugobo al frente de su pequeño vestidor, un espejo. El tamaño de una cabeza humana se colocó sobre la mesa. Al principio, Lugobo y Lugobo estaban un poco desconcertados, preguntándose por qué Annie lo trajo aquí, podría ser que hubiera algo extraño aquí, pero después de mirar a Lugobo durante mucho tiempo, no encontraron nada especial. Pero cuando Lugobo lo estaba mirando, Annie ya había soltado la mano de Lugobo y se subió a un taburete frente al gabinete. Y después de que Annie se sentó en él, la influencia de Annie apareció en el espejo que originalmente reflejaba todos los muebles de la habitación. Lugobo, que estaba a punto de preguntar algo, también se sintió atraído por el efecto en el espejo. De hecho, no sería sorprendente si solo hubiera una influencia en el espejo, pero aunque la imagen que apareció era exactamente la misma que la de Annie, la ropa en él era completamente diferente. Vi la imagen en el espejo, vistiendo un pequeño chaleco beige y una gorra redonda amarilla en la cabeza, mirando a Lugobo con los ojos abiertos. Se pierda la semana dorada. Lugobo reconoció quién era la niña en el espejo de un vistazo y casi exclamó. Afortunadamente, la capacidad de autocontrol de Lugobo sigue siendo buena, y rápidamente se tragó las palabras que habían llegado a su garganta y luego miró a la niña con sorpresa. A Annie. Aunque Lugobo sabía que la dueña original del cuerpo de Annie era Miss Golden Week en el espejo, pero cuando vio a Annie, Lugobo pensó que era la misma que había viajado a través del tiempo. Es después de devorar directamente el alma de la otra parte que ocupa el cuerpo de la otra parte. Después de todo, cuando vino aquí, el monje dijo que esta era la oportunidad de Annie, por lo que Lugobo pensó que la oportunidad que le dio significaba que Annie ocuparía directamente el cuerpo de una niña pequeña que se parecía a él y luego devoraría su cuerpo. El alma de la otra parte, con el fin de lograr el propósito del renacimiento. Solo después de ver a Annie en el espejo, Lugobo supo que las cosas no eran tan simples como pensaba. La otra parte debería dejar que dos almas existieran directamente en un cuerpo, o un método más asombroso, por lo que Lugobo no pudo evitarlo. Y saber. Entonces, cuando Lugobo vio a Miss Golden Week, se sorprendió por un momento y luego miró a Annie, que estaba sentada en el taburete en ese momento. Mira, hermano mayor, esta es mi nueva amiga. Se llama Mariano y es pintora. En este momento, Annie no notó el cambio en la expresión de Lugobo, pero le presentó directamente a Lugobo a la persona en el espejo. En este momento, Annie probablemente sintió que finalmente podía contarle al hermano mayor el secreto de su corazón, por lo que obviamente dejó de lado la presión y volvió a estar más animada. Hola, hermano mayor de Lugobo, soy Mariano, encantado de conocerte. Solo cuando Lugobo miró a la niña en el espejo debido a la presentación de Annie, la voz de Annie realmente sonó. Es solo que la voz esta vez es obviamente diferente de la voz original de Annie. Después de decir estas palabras, Annie, que estaba sentada en el taburete, volvió a su apariencia original nuevamente, y la señorita Golden Week en el espejo, o Mariano, realmente miró a Lugobo con los ojos muy abiertos. Hola. Yo también estoy muy contenta de conocerte. Aunque Lugobo tiene innumerables preguntas en su corazón ahora, todavía le dio a la otra parte una sonrisa que pensó que era amable. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué está pasando? Después de saludar, Lugobo miró de un lado a otro entre el espejo y Annie y dijo. Te lo diré, te lo diré. Tan pronto como cayeron las palabras de Lugobo, Annie levantó su manita con entusiasmo, como si temiera que la señorita la robara durante la semana dorada. Antes de que Lugobo pudiera decir algo, ella comenzó a hablar. Le contó todas las cosas después de llegar a la isla. Y después de escuchar lo que dijo Annie, finalmente lo descubrí, y descubrí la razón por la cual la persona llamada Lisan apareció allí. Especialmente después de que Annie le contó a Lugobo sobre el sueño, Lugobo tocó amorosamente la cabecita del otro y luego la abrazó. Resultó que Annie había experimentado algo tan terrible en ese entonces. Aunque Lugobo lo había adivinado hace mucho tiempo, simplemente no esperaba que fuera tan peligroso. Además, cuando Annie y la señorita Goldenwick se miraron en el sueño, Annie originalmente tuvo la oportunidad de devorar por completo el alma de la otra parte y completarse, pero Annie abandonó esta idea en ese momento y decidió ir con la otra parte en su lugar. Control compartido del cuerpo. En cuanto a la razón por la que Annie se mantuvo encerrada en la casa antes del 3, 7 y no se comunicó con Lugobo y los demás, fue solo porque no sabía si a Lugobo y los demás les gustaría Mariano. Si no te gusta, la odiarás también, por lo que la mente de la niña es tan cautelosa. Después de saber que era por esa razón, Lugobo los consoló bien y luego discutió con ellos, dejando que la señorita Goldenwick tomara el control de este cuerpo para poder presentarla a sus socios. Annie estuvo de acuerdo y saltó para besar la cara de Lugobo, pero después del beso, Annie actuó como un conejito asustado, saltó y luego bajó la cabeza avergonzado. Al ver a Annie así, Lugobo también supo que era la semana dorada de la señorita que tenía el control de su cuerpo en este momento. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.